En el año 2017, señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Cordial saludo a los colombianos en nuestro país y en el exterior. Esta es la hora nacional, 9 de la mañana, 40 minutos. Bienvenidos a esta sesión plenaria desde el Salón Elíptico Capitolio Nacional. En nombre de Rodrigo Lara Restrepo, el presidente de la corporación. Diego Fernando Monroy, jefe de información y prensa. Estamos listos con Robert Alejandro Yesurún, Vicente Franco, Paola Tobar, Héctor Fabio Incapielo Aiza y José Alfredo Fruto en una jornada que pinta bien interesante, con tres objeciones presidenciales, con dos conciliaciones, 25 proyectos de ley. Héctor Fabio, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Alfredo? Un saludo especial para todos los televidentes de Señal Institucional del Canal del Congreso. Efectivamente, como usted lo ha dicho, y queremos contarles precisamente el tema de la agenda. El primero de los temas en objeciones presidenciales tiene que ver por medio del cual la nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué, del departamento de Casanare, en su condición de la cuna de la obra literaria La Vorágine. El segundo tiene que ver por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la actividad del entrenador deportivo o entrenadora deportiva y se dictan otras disposiciones. Y el tercer tema que está en la agenda y que tiene que ver con la atención de toda la población colombiana tiene que ver por medio del cual se modifica la cotización mensual del régimen contributivo de salud de los pensionados en nuestro país. Son los tres de objeciones presidenciales. Trabajo arduo y sostenido ha prometido el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, para esta jornada. Si se tiene en cuenta que prácticamente la legislatura acaba el 16, que corresponde a un día sábado, si todo bien temprano, se prolongará hasta 10, 11 de la noche, si es necesario, esta jornada desde el miércoles 13 de diciembre del año 2017, porque el gobierno ha dicho que no habrá sesiones extras, lo dijo a través del ministro Guillermo Rivera, y también para permitirles que los que piensan reelegirse no solo a Cámara, sino que los que aspiran al Senado tengan la posibilidad de adelantar su campaña de manera clara. Dos informes de conciliación estarán hoy en la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes. El primero de ellos, por medio del cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 del 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones. El segundo tiene que ver, por medio del cual se adiciona, modifica y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia y la ley de infraestructura, y se dictan otras disposiciones. Es allí uno de los temas de mayor discusión, sobre ellos abordaremos, avanzaremos y también profundizaremos en esta jornada. Héctor Fabio, vamos a comenzar con los invitados, ¿le parece bien? Me parece muy bien, el representante Carlos Alberto Cuero ya está aquí con nosotros. Entonces vamos a darle la bienvenida, muchas gracias mi querido Héctor Fabio, vamos con el doctor Carlos Alberto Cuero Valencia, que ha ganado dos distinciones durante este año, como uno de los congresistas más juiciosos, como el congresista más puntual y el hombre con más intervenciones, proposiciones, constancias en la Cámara de Representantes, él es del Centro Democrático del Valle del Cauca. Representante, tenga usted muy buenos días y felicitaciones por toda esa distinción que hacen sus colegas y también el reconocimiento que hacen sus electores en el Valle del Cauca. Muchas gracias hombre, muy amable a usted mi querido Frutos, a toda la población colombiana, vallecaucana y caleña, estamos acá haciendo el trabajo, nos eligieron para eso y estamos cumpliendo con la labor de representarlos y dejarlos muy bien acá, agradecerles por todo el apoyo, pero contento de poder decir uno, hemos hecho la labor y lo hemos representado dignamente. Se estableció como consigna, doctor Carlos Alberto Cuero, ser el congresista que siempre llega primero, convocan a las 9 y está a las 8 y 55, convocan a las 2 de la tarde, está a las 1 y 45, siempre antes de la hora a la cual se cita la plenaria de la Cámara y es el primero en estar acá y el primero en registrarse. Muchas gracias hombre, compañero Frutos, pues efectivamente yo vengo de la empresa privada y en la empresa privada no era un jefe, era un líder, ya el tema de jefes se está desapareciendo del siglo XXI, ahora necesitamos líderes, el líder no dice madruguen, sino madruguemos, no dice hagan, sino hagamos, no dicen vayan, sino vamos. Entonces el líder es la nueva figura que necesitan las personas porque el líder es el que va de primero, si yo quiero que los demás cumplan, tengo que ser el primero en llegar y cumplir, ir adelante siempre para liderar a los de atrás, llegar temprano, llegar temprano manda un excelente mensaje a las personas, seriedad, cumplimiento, responsabilidad, interés, llegar tarde genera todo lo contrario y el día que una empresa vayan a echar personas, empiezan echando a los que llegan tarde. Ha visibilizado la zona de Agua Blanca, el distrito, que es una zona bastante compleja del Valle del Cauca y usted orgullosamente lo representa, tanto así que sigue viviendo en ese punto del departamento del Valle del Cauca y de su capital, Santiago de Cali. Precisamente a esos electores, a esos amigos, a esas personas de la esquina del barrio, están a la expectativa sobre el balance. ¿Qué le puede decir con relación a lo que ha sido su trabajo legislativo? Si se tiene en cuenta que estamos prácticamente cerrando esta legislatura, doctor Cuero Valencia. Muchas gracias. A los compañeros allá del distrito Cali y los vallacocanos, quiero decirles que en este año hemos trabajado muchísimo, todos los temas sociales los hemos tocado, hemos apoyado todos los proyectos de ley que competen con el país, especialmente con las clases menos favorecidas. Pasamos aquí el proyecto autónomo de Buenaventura, que es un proyecto excelente para nuestra gente allá, para que las necesidades básicas y satisfechas empiecen a solucionarse y acabar con esa pobreza y la miseria que hay en Buenaventura, mejorar la calidad de vida de las personas. Y efectivamente, muchos me dicen, señor Cuero, ¿por qué sigue viviendo usted en el distrito de Agua Blanca? ¿No se da cuenta que usted ya es congresista, lo pueden atracar? ¿Qué hace viviendo allá en Estrato 2? Le digo, hombre, una sola respuesta les doy. Hombre, yo me siento bien viviendo con mis vecinos y con mi gente allá. El progreso no solamente está representado en dinero ni en lujos, yo soy un hombre que he progresado y me siento que he progresado, me siento un hombre importante dentro de mi comunidad y no yéndome de ella. Yo también tengo un logo, los ricos cuando ganan, ¿dónde se quedan? Con sus ricos, nosotros los pobres, cuando ganemos algo importante, ¿dónde tenemos que quedarnos? Con nuestros pobres, con nuestra gente allá y disfrutar del éxito y apoyarlos. Aprovechamos este contacto a través del canal institucional, el canal de congreso. Usted hizo una intervención aquí en la plenaria, la jornada anterior, en la cual señalaba, doctor, que los Alberto Cuero Valencia, que las cifras, que las notas, que los titulares que presenta la prensa de Santiago de Cali, el Valle del Cauca, se queda corto con relación a la situación de violencia allí en el Pacífico colombiano. Sí, señor. El Pacífico colombiano que lo representa el Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Cauca, el Pacífico colombiano. La guerra, esta guerra, este conflicto armado, este enfrentamiento armado, se ha librado en la costa pacífica en un 80%. Esto lo digo lo que me dicen mis paisanos de la costa pacífica. Me dicen esto acá se puso peor. En los últimos seis meses tenemos seis masacres donde ha muerto cualquier cantidad de líderes sociales, líderes comunales, ha muerto campesinos, negros e indígenas. El enfrentamiento se recrudeció. La gente nos dice el posconflicto se nos volvió un conflito. Nosotros no tenemos las herramientas ni los elementos para dejar la coca porque no tenemos de qué otra cosa vivir. No tenemos la finca para cultivar. El gobierno nos dijo, les vamos a dar a ustedes un plante para que arranquen, vamos a mejorar las vías para que saquen los productos, pero lamentablemente aún eso no ha llegado a los territorios. Y la gente más humilde de las veredas, de los campos, que están defendiendo su territorio para que no se lo lleven, para que no se lo roben, han caído presos de las balas de los delincuentes y se sienten ellos, sienten que esta paz les ha traído unas nuevas guerras. Doctor Cuero, finalmente, se inscribió, tiene aspiraciones de volver al Congreso de la República, hace parte de la lista del Centro Democrático en el Valle. ¿Cómo es el panorama? Sí, señor. Logré inscribirme el día lunes en la registraduría auxiliar en Cali. Aparezco en el último puesto y estamos, y que sea la voluntad del Dios Todopoderoso y de los votantes, las personas, la mejor forma de calificar ese trabajo mío es la votación que se logra el día 11 de marzo de 2018, que es la ratificación de que el pueblo dice si hemos trabajado o no. Bueno, hombre, gran líder, el doctor Carlos Alberto Cuero Valencia, le deseamos todo el éxito del mundo y esperamos volver a verlo acá, compartiendo en este escenario de la plenaria la Cámara de Representantes, congresista. A usted, hombre, mi querido fruto, darle gracias a Dios y encontrar un hombre como usted que aquí ha visibilizado nuestro trabajo. Desde que yo he estado en mi trabajo social allá, siempre mire su trabajo y le agradezco mucho que me dé la oportunidad de poder expresar al país, a Cali y el Valle del Cauca. Muchas gracias. Él es Carlos Alberto Cuero Valencia, del Centro Democrático del Valle del Cauca, quien aspira a regresar a la corporación. Nosotros regresamos en unos segundos. Está listo Héctor Fabio Incapielo Aiza. Me informan que ya llegó doña Paola Tobar. Todos ellos tienen invitados. Volvemos solo en unos segundos. Gracias. Gracias. Continuamos con más invitados especiales a esta hora desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Y a esta hora está con nosotros el representante por el Departamento de Antioquia, Partido Liberal, Oscar Hurtado Pérez, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y además ponente de un importante proyecto de ley que está precisamente en la retina de todos los televidentes y por supuesto esperando qué sucede con el mismo. La prohibición de las corridas de las faenas taurinas en nuestro país, dice el proyecto por medio del cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. Representante Oscar, ¿qué ha pasado con este proyecto? Ayer estaba agendado. Sí, desafortunadamente ayer se disolvió el quórum para poder aprobar este proyecto que estaba en el orden del día. Habíamos iniciado ya su discusión con el informe de ponencia para someterlo a la consideración de la plenaria. Es un proyecto que ya aprobamos en la Comisión Séptima de la Cámara y que queríamos darle el trámite ayer, pero bueno, igual hoy vamos a sacarlo adelante. Colombia es consciente que tenemos que avanzar hacia una nueva cultura, la no violencia, y eso incluye los animales. No me parece adecuado que en pleno siglo XXI todavía en Colombia tengamos unas prácticas de maltrato animal. Además, recientemente la Corte Suprema de Justicia ha dicho que los animales también son sujetos de derechos, además de ser seres sintientes. Este es un proyecto de ley necesario. Es muy importante que el Congreso de la República asuma esa responsabilidad, que no se diluya, porque también la Corte Constitucional ha dicho que tenemos la obligación de legislar para prohibir una práctica que se había aceptado en los otros proyectos de ley de maltrato animal y que ya hemos avanzado muchísimo. Ahora se vienen unas temporadas taurinas en el país y qué mejor noticia para los colombianos que aprobar ese proyecto de ley hoy en la Cámara para darle un mensaje de una nueva cultura de tolerancia y de no violencia en tiempos donde hablamos de la paz de los colombianos. En algunas regiones del mundo, representante Óscar, se ha eliminado, pero la parte violenta, en donde se pinchan los toros, ¿esto va a ser eliminado totalmente o va a haber algún tipo de faena diferente con los toros? Nosotros lo que estamos aprobando en este proyecto de ley es eliminar el maltrato animal. Toda práctica salvaje que permita el maltrato animal va a ser erradicada con este proyecto de ley. Otras prácticas donde no haya maltrato animal no van a ser erradicadas, así que si mañana aparecen prácticas donde no haya maltrato animal, que sean culturales, que no vayan en contra de la vida y de la salud de los animales, yo creo que no hay ningún problema con ellos. ¿Cómo se da el ambiente en el Congreso de la República para este proyecto? Pues en la Comisión Séptima tuvo muy buen ambiente, fue aprobado por una gran mayoría y esperamos que aquí en la plenaria de la Cámara también logremos esas mayorías, insisto, como un mensaje a los colombianos de que definitivamente nosotros vamos a avanzar hacia una nueva cultura de la tolerancia, de la no violencia, del trato digno a todos los seres. Usted es el presidente de la Comisión Séptima, ya va finalizando este segundo semestre del año 2017. ¿Qué balance le podemos entregar a los colombianos de los temas que se abordan en la Comisión Séptima, que son demasiado importantes para el país? Bueno, sí, usted lo ha dicho, esa comisión es una comisión de lo social, donde hemos avanzado en temas tan importantes como el trabajo decente, allá aprobamos lo que tiene que ver con la recuperación de los recargos nocturnos después de las nueve de la noche, allá aprobamos también la ampliación de la licencia para la maternidad, allá fue aprobado, algo que está muy hoy en las circunstancias, porque estamos antes del 20 de diciembre, vence el plazo para pagar la prima, y eso incluye un proyecto de ley que sacamos en esa comisión, que es el pago de la prima de servicios a las empleadas y a los empleados del servicio doméstico, incluye a las personas que trabajan en los hogares, conductores, ese es un proyecto de ley que se aprobó en esa comisión, insistiendo en el tema del trabajo decente. Frente al tema del deporte, al tema de la salud, ¿qué podemos contarle a los colombianos? Bueno, ahí tenemos dos deudas muy importantes, no hemos sido ajenos a esa responsabilidad de cambiar la legislación que tiene que ver con el deporte, modernizarla, no se pudo hacer en el semestre pasado, hay en trámite un proyecto de ley para una nueva reforma, pero igualmente entendemos todo el trámite que hay que darle, quedará ya para el próximo semestre en esa comisión, y en el tema de la salud, yo creo que la gran reforma que están esperando los colombianos, donde se elimine la participación de las EPS en la intermediación para que la salud no sea un negocio, ya debe quedar para el próximo gobierno a partir del 20 de julio, el 7 de agosto del año entrante, porque ya no fuimos capaces de hacer una gran reforma, que es necesaria por todo lo que ha venido mostrándose o dándose en la crisis de la salud de los colombianos. Representante Oscar de Jesús Pérez, Gustavo Pérez, gracias por acompañarnos aquí en Frecuencia Legislativa también y en la plenaria de la Cámara. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, un saludo de Navidad para ustedes, para todos los colombianos. En segundos, más invitados especiales aquí en la plenaria de la Cámara. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Héctor, Fabio, gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Como siempre, es un placer para mí acompañarlos en esta transmisión en vivo y en directo a través del canal del Congreso. Hoy, como siempre, trataremos temas muy importantes a nivel nacional. Entre esos está la salud en el país. Es por eso que nos acompaña el representante Oscar Ospina. Representante, un saludo muy especial y gracias por estar con nosotros. Un saludo para usted, para todos los hombres y mujeres de Colombia. Bueno, efectivamente, la salud está incendiada. Ayer, un caso supremamente emblemático para Colombia en Popayán, mi tierra. Un señor desesperado porque no, Medimás no aprobaba las órdenes de apoyo para su hija que padece cáncer, que tiene un problema renal y el señor desesperado perroció gasolina e intentó incendiar la sede de Medimás en Popayán. Este caso debe tenerse en cuenta en lo siguiente. Nosotros no patrocinamos la violencia, desde luego, pero es simplemente el reflejo de lo que está pasando en el sistema de salud en Colombia. Padres que andan implorándole a las EPS órdenes de apoyo para que sus hijos no mueran. Los padres hacemos lo que sea por los hijos. Y sin duda el caso de este padre es un caso emblemático que en Colombia las autoridades de la Supersalud, el Ministerio, la Procuraduría y la Defensoría deben tener en cuenta para que se analice qué es lo que está pasando. Las EPS no pueden seguir dilatando las órdenes de apoyo para personas vulnerables como los niños y las niñas, con personas con enfermedades catastróficas y eso que pasó en el Cauca es un caso importante y desde luego pedimos justicia y ponderación en este caso del señor Osorio que de manera angustiante hizo esto ayer. Desde luego que no es el mejor camino, pero es un llamado de la alerta para todos los colombianos. Así es, representante. Por otro lado, hablando otro lado un poco más fresco, usted escribió ya su candidatura para el Senado de la República por Alianza Verde. Bueno, cuéntenos un poco acerca de eso, qué proyectos tiene, qué espera hacer al llegar el Senado de la República. Bueno, nosotros vamos en la lista de la Alianza Verde encabezada por nuestro exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Esperamos, pues, que el país entienda que tenemos un pilar, un pilar completo sobre participación y paz, sobre inclusión, sobre todos los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la transparencia y los temas ambientales. Ese es el, digamos, son los cinco pilares de nuestra propuesta, de nuestra propuesta política. Desde luego, en lo personal, sabes que soy el coordinador de la Mesa Nacional Parlamentaria por la Salud Pública porque soy experto en ese tema y es un tema de los cuales estaremos trabajando de manera importante, además de los pilares de nuestro partido. Eso le voy a preguntar, representante, o sea, llegando al Senado, son tantas las problemáticas que tiene la salud en el país, ¿por qué se empezaría? ¿Por dónde se empezaría para mejorar un poco ese tema en el país? No, nosotros venimos caminando a través de la Mesa Parlamentaria recogiendo inquietudes en todo el país de todos los problemas diversos que tiene el sector. El sector tiene varios problemas y tenemos que plasmarlo en un proyecto de reforma al sistema de salud concertado entre todos, de tal manera que recueja la prestación, el aseguramiento, la salud pública, la atención primaria, el tema de los profesionales de la salud y su formación, el tema del régimen laboral de los trabajadores de la salud. Es decir, hay muchas crisis que debemos poner en un proyecto de ley para que la reforma que hagamos al sistema de salud que creo va a ser un consenso nacional con todo mundo, podamos avanzar en mejorarle el acceso, la oportunidad y sobre todo garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Así es, representante, un tema muy importante. Por último, ya se va a acabar esa legislatura, ¿qué espera? ¿En qué termina entonces el proyecto de ley y qué se espera para el otro año? Bueno, aquí hay temas muy importantes en los que vamos sin duda a terminar hoy. Uno, el rechazo a las objeciones presidenciales del proyecto que disminuye la cotización en salud del 12 al 4, creo que eso es fundamental para los pensionados de Colombia. Tenemos el proyecto de cirugía estética que regula los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Las mujeres y los hombres víctimas de malos procedimientos estéticos claman por una ley que garantice y les dé seguridad en términos de poderse someter a estos procedimientos con toda la libertad. Y bueno, hay otros proyectos que tienen que ver con terminar el toreo en Colombia y esperemos a ver qué más alcanzamos hoy en la terminación de esta primera fase de esta legislatura. Representante, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para usted, para todos los hombres y mujeres de Colombia. Ustedes no se muevan porque ya vienen mis compañeros con más invitados. y nos vemos en el próximo canal institucional y canal del Congreso Salón Elíptico Capitolio Nacional. Hoy está dada la polémica y aquí está el hombre que la genera, el doctor Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático porque a partir de ahora tras una acción de cumplimiento las camisetas, las chaquetas, las vallas y todo lo relacionado con publicidad de la alcaldía de Bogotá que decía Bogotá mejor para todos tendrá que cambiar por Bogotá mejor para todos y todas en lo que algunos denominan lenguaje incluyente y en lo que algunos critican y dicen que es una gana de molestar dicen algunos de los que son críticos a la medida. Doctor Alirio, o es incluyente o es molestia. Bueno, no, yo creo que es importante que la ciudadanía sepan, los bogotanos sepan que hay una, han acuerdo del consejo que ordena que se tenga un lenguaje incluyente en todas las actividades de la administración, en las campañas, en las políticas, en los afiches, en la página web, en las resoluciones, en todo lo que se haga en la alcaldía, en los discursos del alcalde, etcétera, y eso no se venía cumpliendo. Muchas organizaciones de mujeres, muchas organizaciones feministas habían exigido a la alcaldía que aplicara ese acuerdo del Consejo de Bogotá y el alcalde se resistía a aplicarlo. La Defensoría del Pueblo también le había hecho recomendaciones escritas a la alcaldía y el alcalde Peñalosa en una actitud discriminatoria hacia las mujeres no quería hacerlo. Esto me llevó a mí a hacer una acción de cumplimiento, pero el juzgado administrativo me ha dado la razón. Yo quiero aclararle a los bogotanos y bogotanas que esto no genera ningún detrimento patrimonial. Yo expresamente coloqué en la demanda que esto fuera para futuro, es decir, si hoy la alcaldía tiene stops de papelerías, de chaquetas, de afiches, de lo que sea, hay que acabarlos y es en las nuevas contrataciones donde se tiene que utilizar ese lenguaje incluyente. Yo creo que esto no es de poca monta. Si fuera de poca monta no tendríamos la Convención Mundial contra la Discriminación de la Mujer o la Convención Americana de Derechos Humanos que son tratados internacionales que establecen que se debe tener o la declaración de Belén do Pará que también es un tratado internacional que establecen que las autoridades públicas deben tener un lenguaje incluyente para reconocer a las mujeres. Para nadie es un secreto que en Colombia históricamente las mujeres han sido discriminadas, antes no votaban, antes no tenían patrimonio, hoy se siguen cometiendo miles de actos de violencia contra las mujeres, hay discriminación, hay feminicidios y el lenguaje también es un componente importante en la reivindicación de los derechos de las mujeres, por lo tanto estamos contentos de notificarle a los bogotanos y bogotanas que el alcalde por fin va a cumplir la ley. Doctora Lirio, para nadie es un secreto que históricamente ha habido exclusión, agresión contra las mujeres, pero desde la semántica, semiología, los tratadistas, la Real Academia, cuando dice por ejemplo todos los colombianos incluye hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, entonces dicen que se trata de la dictadura del lenguaje impuesta a través de algunas tendencias filosóficas e ideológicas, ¿eso corresponde a la realidad? Bueno, yo lo que quiero insistir es que la lucha por los derechos humanos es la lucha contra la discriminación, el 51% de los habitantes en Colombia son mujeres, en Bogotá también, por lo tanto manejar un discurso incluyente es uno de los peldaños, no es el definitivo, por supuesto que hay que trabajar muchos otros temas para eliminar la discriminación contra la mujer, pero este es un tema vital e importante para el país. Algunos han dicho que se trata de populismo puro y que existiendo problemas graves como el relleno sanitario en Oñajuana, la situación de la población que fue sacada del bronce en Bogotá y otros tantos problemas como la seguridad de Bogotá debería preocuparse más por esos temas y no por uno que tiene que ver con todos y todas que dicen los contradictores de la norma nada beneficia. Bueno, yo también he trabajado esos temas, yo hice tutelas por el bronce, estuve recorriendo las calles defendiendo los derechos de los habitantes de calle, hice denuncias contra el comandante de la policía de Bogotá por abusos, también he estado trabajando lo de Doña Juana diciendo que hay que declarar nula la licitación de las basuras en Bogotá porque se están excluyendo los recicladores de oficios, se están afectando y que hay que buscar, es decir, son muchos temas, yo trabajo muchos temas de Bogotá e insisto, esos temas son tan importantes como la inclusión de las mujeres, yo creo que la transformación en Colombia y una sociedad democrática pasa por reconocer los derechos de las mujeres y por tener un lenguaje incluyente. Doctora Lirio, finalmente hay algunas personas que dicen que se trata de actitudes segregacionistas, por ejemplo, están pensando en la silla roja para las mujeres en Transmilenio, que las mujeres por un lado ni con el pétalo una rosa, que los hombres por otro lado, básicamente en lugar de unir y de respetarse está generando digamos que una confrontación o una división entre hombres y mujeres. bueno, yo he estado en muchos países del mundo en Brasil en muchos países de Europa donde los metros tienen el primer vagón como un vagón para niñas y mujeres y los otros son mixtos la mujer que quiere usar el primer vagón lo utiliza porque no le gusta que la apreten que la toquen etcétera que se respete su integridad y eso no es discriminatorio eso es incluyente eso es reconocer que hay un problema de abusos aquí en Transmilenio las mujeres todos los días son tocadas manoseadas etcétera entonces eso no es algo y yo les llamo la atención en lo siguiente si esto fuera de poca monta ¿por qué Naciones Unidas donde hay 79 países han hecho una declaración contra la discriminación de la mujer y piden que haya lenguaje incluyente? si esto fuera una tontería no lo haría Naciones Unidas o no lo haría la OEA que son también más de 30 estados hablando de estos temas esta es la tendencia nacional no cabe duda que es la noticia del día genera polémica y apenas comienza habrá desarrollos en el transcurso de esta jornada y aquí está el doctor Alirio Uribe quien pasó por la información de la plenaria muy amable congresista esta es su casa muchas gracias a los televidentes no se muevan ya regresamos porque nuestros compañeros con más invitados invitados representantes a la cámara en esta sesión plenaria del Salón Elíptico Capitolio Nacional por la pandemia hablé del Salón Elíptico Ruido Explíyse al gimnasio ... Representante Albeiro Banegas, partido de la U Departamento de la Arauca. ¿Qué tal? Bienvenido a esta información desde la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchas gracias. Estamos hoy concluyendo el periodo de sesiones, los dos periodos de sesiones del año 2017. Y hablar de un balance, podríamos definir ese balance en palabras claves, por decir algo, seguridad. Cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos podemos referir en la activa legislativa y especialmente en nuestro país? Lo que podemos hablar es que este periodo de sesiones, como usted lo ha dicho, esencialmente nos convocó para trabajar alrededor de la paz, la seguridad y algunos proyectos que tienen que ver con el crecimiento económico y social del país. Pero fundamentalmente hablamos de paz. Usted se refiere a seguridad. Seguridad que es el tema fundamental de Colombia y de cualquier país. seguridad que hemos defendido en el Congreso de Colombia en el sentido de colocar los recursos que son necesarios para que actúen con eficacia nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana, todas las instituciones de inteligencia. Esa ha sido una tarea que sin ninguna duda el Congreso de Colombia siempre ha apoyado, pensando que con seguridad las instituciones democráticas y el sistema político colombiano le brindará a los nacionales, a toda Colombia, la oportunidad de crecer y de fortalecerse como sociedad. Definitivamente son temas que cada día necesitan legislar más y específicamente en el trabajo que se viene haciendo en nuestro país. Representante, frente a esta situación, ¿cómo se encuentra su departamento, el departamento de la Arauca y toda esta región tan importante de nuestro país? El departamento de Arauca ha mejorado muchísimo. Hablando de seguridad, ha mejorado porque ya no existen las FARC. Ahora hay un movimiento político que se llama la FARC, pero eso ha significado que miles de guerrilleros ya no estén alzados en armas y Arauca viva en mejores condiciones. Aunque tenemos problemas de seguridad, sí, hay que reconocerlo porque ahí están el ELN y están los problemas de seguridad que nos genera el hecho de ser frontera con Venezuela donde desafortunadamente la crisis económica, social y política de ese país ha obligado a muchos venezolanos y a muchos colombianos a trasladarse a Colombia en donde los hemos acogido. Pero tantas personas que llegan del hermano país de Venezuela ha generado problemas de inseguridad en el departamento de Arauca que, por supuesto, hacen la vida más complicada, entre otras cosas porque se ha quebrado el comercio, porque se ha disparado la prostitución infantil y adulta, porque hay más microtráfico de sustancias alucinógenas, porque hay más contrabando, porque hay más inseguridad en términos generales. Su pregunta es respondida aquí así. Estamos en el departamento de Arauca mejor porque ya no hay FARC como movimiento guerrillero. Está el ELN que ojalá y Dios quiera entregue las armas o llegue a un acuerdo con el gobierno nacional como lo hicieron las FARC. Y hay problemas de inseguridad en frontera que necesariamente obligan a que el gobierno nacional refuerce más con la policía, refuerce más con la fuerza pública. Representante Albeiro, le hemos conocido y le hemos visto en la plenaria, pero también en la Comisión Primera, siempre aportando importantes ideas en los proyectos de orden legislativo y también de ley ordinaria. Dentro de este balance que se puede entregar a los colombianos, ¿cuál considera usted, siendo todos muy importantes, el más destacado de los proyectos en los que usted intervino? Bueno, indudablemente en todos los proyectos de ley que hoy son leyes y en todos los proyectos de acto legislativo que hoy son actos legislativos que han permitido que acabemos con la guerrilla más antigua prácticamente del mundo, que acabemos en un sentido no peyorativo, sino en un sentido sabio, inteligente, en el sentido de que ya las FARC dejaron de ser una guerrilla, se volvieron un movimiento político. Y esa idea del gobierno nacional, esa idea del presidente Juan Manuel Santos de acabar con el conflicto interno armado mediante un proceso de negociación política, ese ha sido el trabajo más importante que ha hecho el Congreso de Colombia, avanzar hasta terminar la guerra en Colombia, lo cual es muy importante, entre otras cosas, mi querido periodista, para que el país crezca y crezca más ahora cuando las calificadoras de riesgo nos acaban de bajar como un peldaño en la forma positiva como se nos ve en el mundo, como una economía fuerte, una economía que genera confianza, una economía de un país al que se le puede prestar, con el que se puede negociar. Y eso, la seguridad y la paz, pues es fundamental en Colombia. Creo que con ello el gobierno nacional y el Congreso de la República hemos hecho lo correcto, lo que se debe hacer para que la nación colombiana sea una república estable, estable como debe ser. A propósito del Congreso de la República y de continuar en él, ¿se inscribió para seguir en la legislatura, en el Congreso de la República? Mire, yo he estado cuatro periodos en la Cámara de Representantes, ya tengo mucho tiempo en la Cámara, pero quiero seguir trabajando en el Congreso de la República, he postulado mi nombre para llegar al Senado de la República, me correspondió el número 19 por el partido de la U y por supuesto voy a hacer una convocatoria a todas las colombianas y todos los colombianos que quieran apoyarme sobre la base de que llego al Senado de la República a trabajar por la seguridad de todos los colombianos, para consolidar la paz, es decir, para que no haya más guerrilla en Colombia ni paramilitares ni bandas criminales, y para apoyar en todo al gobierno que corresponda en el crecimiento económico, en la productividad de nuestro país, en el desarrollo económico y social de Colombia, en donde está todo por hacerse y lo vamos a hacer. Pues representante Albeiro, gracias por acompañarnos en esta información en directo de la plenaria de la Cámara. A usted muchísimas gracias y aprovecho para desearle a todos y a todas las colombianas una feliz Navidad y que haya mucha salud en sus hogares, mucha alegría y prosperidad en el nuevo año. Es el representante Albeiro Banegas del partido de la U Departamento de la Arauca. En segundos, Paola Tobar con más invitados. Continuamos con más entrevistas hasta ahora, a través, en vivo en directo, a través de la plenaria de la Cámara de Representantes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Hoy, también aparte de tratar temas políticos, el Congreso de la República está muy comprometido con el medio ambiente. Es por eso que nos acompaña la representante María Eugenia Tirena, que nos vino a hablar sobre un tema muy importante. Esta mañana se reunieron con el ministro de Minas, Ambiente y Ambiente para tratar el tema del páramo de Santurbán. ¿En qué va esto, representante? Este tema que preocupa tanto a este departamento como al país. Sí, mira, la Cámara de Representantes ha conformado una comisión accidental para que estudiemos y hagamos seguimiento a todos los aconteceres que han venido desarrollándose en torno a la delimitación del páramo de Santurbán en el departamento de Santander y Norte de Santander. De esa comisión, hacemos parte de los congresistas santandereanos y los de Norte de Santander. Tuvimos la oportunidad esta mañana de reunirnos con el ministro de Ambiente, el ministro de Minas, la directora del AMLA y algunos funcionarios más que nos acompañaron para establecer un diálogo y mirar en qué va todo este tema de la decisión de la Corte de tumbar esa delimitación del páramo de Santurbán y todo lo que son los proyectos venideros en torno a la minería. ¿Y cuáles han sido las conclusiones o lo que hemos podido saber de ello? Primero, la Corte tumbó esa decisión de delimitación del páramo que establecía que Páramo era únicamente de la línea del nivel del mar, 3 mil metros del nivel del mar hacia arriba y que un proyecto como Minesa, que es la preocupación en Santander, estaba por debajo de esta línea, 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar. Ellos manifiestan que no tiene ninguna afectación porque está por debajo de la línea de Páramo. Yo personalmente difiero muchísimo de esa situación porque yo considero que el Páramo no es solamente esa parte o esa cúpula de la montaña, sino que también el Páramo es una unidad biogeográfica que contempla absolutamente toda la montaña y que cualquier afectación, más aún una afectación como la que pretende desarrollar Minesa, que es una explotación minera a gran escala, por ende estando a 2 mil 600 metros, pues también tiene unas repercusiones muy altas si tenemos en cuenta que van a ser unos túneles a una gran longitud que van a extraer inmensas cantidades de tierra que van a venir a contaminar y que se van a utilizar algunos químicos que van a envenenar las aguas subterráneas que por allí discurren para los diferentes ríos y quebradas que se conforman en torno a este Páramo de Santurban. Este Páramo además nos da el agua no solamente a las poblaciones, a los ocho municipios del Soto Norte, sino también al área metropolitana de Bucaramanga, donde tenemos un gran número de habitantes que nos preocupa muchísimo la situación que pueda desarrollarse en torno a esta ejecución a gran escala de la minería. Hoy le exigíamos que durante este año que le ha dado la Corte para que delimite nuevamente el Páramo y establezca unas directrices donde convoque a las comunidades para que sean ellas con quien se haga ese gran diálogo y se establezca las condiciones de explotación, pues que también se incluya el área metropolitana de Bucaramanga que es una de las mayores afectadas en torno a cualquier determinación que se tome con el Páramo de Santurban. Logramos que esto se hiciera y en los próximos días vamos a tener la oportunidad de reunirnos con las comunidades de esas regiones y buscar unas grandes posibilidades para ello. También le quiero contar que hicimos una exigencia que nos preocupa mucho es que en el año 2014 cuando se hizo esa delimitación los ministerios y cada una de las instituciones del Estado como el DPS el Ministerio de Agricultura muchas entidades del gobierno estuvieron allá en Santander para prometerles también a los campesinos que toda esa delimitación y que en esas áreas donde no iba a haber algún desarrollo agropecuario por las razones ya expuestas de conservación se iba a tener en cuenta para otro tipo de proyectos y hoy no vemos absolutamente ningún beneficio no hemos visto proyectos que se ejecuten allí y esa es nuestra preocupación y sé que también esa es la preocupación de los campesinos y de los pobladores de esta región porque no vemos el cumplimiento por parte del gobierno en torno a estos compromisos que se hicieron. Listo, pues representante muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan importante de este páramo. Sí, a ustedes mil y mil gracias y un saludo muy especial aprovechando también para desearles a todos los colombianos una feliz Navidad y un año 2018 lleno de prosperidad de mucha felicidad de mucho amor y de verdad que tenemos un gran compromiso para seguir trabajando por este país que bastante lo necesita por parte de los congresistas. Muchas gracias a nosotros por aquella recibió la natilla de parte del presidente Rodrigo Lara Restrepo ya nos continuamos con más entrevistas ya viene mi compañero José Alfredo. Gracias. 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 Aquí estamos con el presidente de la cámara el doctor Rodrigo Lara Restrepo nos sorprende de bien temprano presidente. Hicimos la novena con todos los funcionarios de la cámara representantes y a los que están aquí en el recinto y que no pudieron comer boñuelos ni natilla pues se los estamos trayendo para que puedan disfrutar de estas delicias. Nos metimos en el fin de año y además sirve porque usted prometió para hoy trabajo arduo y sostenido. La idea es trabajar hoy y sacar el mayor número de proyectos la agenda legislativa del Fast Track pues demoró mucho los proyectos de iniciativa parlamentaria y otros también por ejemplo el gobierno entonces la idea es sacar hoy el mayor número para cumplirle a los colombianos. Feliz Navidad presidente y próspero 2018 senador de la república. Ay Dios santo imagínese los que se mete uno. El doctor Rodrigo Lara que encabeza la lista de cambio radical al senado de la república ha pasado por la plenaria muy amable presidente. Nosotros regresamos en unos segundos ¿dónde está el doctor Carlos Guevara? Doctor Carlos Guevara tenemos un minutico para hablar con el doctor Guevara sobre una aplicación muy importante doctor Guevara bienvenido buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes y muy contentos de haber puesto a consideración de todos los colombianos una aplicación para denunciar los crímenes cibernéticos en el país. Entre otras cosas que pululan que abundan y que se ha incrementado el número. Sí, los crímenes cibernéticos están asociados al uso y suplantación de perfiles de cuentas en redes sociales en Facebook en Twitter que no solamente invitan sino que también intimidan a nuestros niños y niñas adolescentes a que se tomen fotos desnudos y luego los chantajean eso es el cesting y de igual manera los conducen un camino hacia el abuso sexual infantil. También hay un capítulo especial por ejemplo cuando suplantan su identidad para sacar dinero de los bancos de las corporaciones ¿tienen algo que ver o no? No, más que todo es suplantación de identidad para poder acceder a fotos íntimas para engañar a los menores para citar a las adolescentes esos lobos feroces que andan en las redes buscando o creando perfiles falsos Sí, así es así es lo que ha ocurrido el año más de 30 mil denuncias relacionadas con estos delitos que son delitos que tienen nombres como cesting ciberbullying y es que cuelgan una foto y empiezan a hacerle matoneo por la foto que colgó o hacen transmisiones en vivo y ni siquiera los adolescentes saben que están siendo transmitidos en vivo y obviamente lo que estamos generando es una aplicación se llama Ciberescudo la pueden descargar de la página del partido Mira Ciberescudo una página que se puede descargar por una aplicación de Android en la tienda de Android para los semáforos que tienen ese tipo de sistema operativo próximamente vamos a sacar un documento que se llama haz un trato con tus hijos y poder así garantizar la seguridad de nuestros niños en las redes vamos para el Senado estamos en segundo reglón en el Congreso Carlos Guevara pasó por la información de la plenaria regresamos unos segundos vamos a la mesa principal se lee el orden del día y de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimo proyecto de ley número 97 2017 cámara por medio de la cual se despide la ley del actor para garantizar los derechos laborales culturales y fomentar oportunidades de empleo de los actores y actrices en Colombia y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 271 2017 cámara por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 179 2017 cámara 212 2017 senado por medio de la cual se establece el tiempo de vinculación de los miembros del nivel ejecutivo de la policía nacional para acceder al derecho de asignación de retiro proyecto de ley número 121 2017 cámara 152 2016 senado por medio de la cual se aprueba el protocolo de enmienda del acuerdo de marrakech por el que se establece la organización mundial del comercio adoptado por el consejo general de la organización mundial de comercio en ginebra suiza el 27 de noviembre de 2014 proyecto de ley número 306 de 2017 cámara 140 2016 senado por medio de la cual se modifica el inciso del artículo un inciso del artículo 279 de la ley de 1993 proyecto de ley número 78 2017 cámara 219 de 2017 de enado por medio del cual se declara como patrimonio cultural y deportivo de la nación el al estadio Eduardo Santos semillero de fútbol colombiano ubicado en el distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 327 de 2017 cámara 242 de 2017 senado por la cual la nación rinde público homenaje y se vincula a la celebración del sesquicentenario de fundación de la universidad nacional de colombia y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 110 de 2017 cámara por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago San Andrés y Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 95 de 2017 cámara por la cual se establece una medida transitoria para la continuidad al servicio de educación superior del país proyecto de ley número 302 de 2017 cámara 101 de 2016 senado por la cual se brindan condiciones para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en Colombia proyecto de ley número 77 de 2016 cámara por medio del cual se modifica el artículo 235 de la ley 15 de 51 de 2012 proyecto de ley número 138 de 2016 cámara por medio de la cual se le asigna una función adicional y se crea un mecanismo de mejora de servicios al fondo nacional de ahorro proyecto de ley número 312 de 2017 cámara 95 de 2016 senado por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado proyecto de ley número 147 de 2017 cámara por medio de la cual se modifica la ley 582 de 2000 de 2018 número de 2018 de 2016 cámara 52 de 2016 senado por la cual la nación se vincula a la celebración de los 55 años de existencia de la universidad de magdalena y se dictan otras disposiciones proyecto de ley orgánica número 188 de 2017 cámara por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector agua potable y saneamiento básico proyecto de ley número 202 de 2016 cámara 45 de 2016 senado por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los 50 años de la fundación del departamento de sucre y rinde homenaje a los sucreños proyecto de ley número 131 de 2016 cámara por medio de la cual se crea el registro único de unidad desde propiedad horizontal y se modifica la ley 675 de 2001 proyecto de ley número 315 de 2017 cámara 176 de 2016 senado por medio de la cual se declara patrimonio histórico y cultural de la nación al instituto pedagógico nacional IPN escuela laboratorio y centro de práctica de la universidad pedagógica nacional en el distrito capital y se dictan otras disposiciones proyecto de ley número 107 de 2017 cámara por medio de la cual se declara patrimonio de la nación al inti raimi que se celebra cada 21 de junio como el fin y comienzo de año del pueblo pasto y quillacinga en el departamento de nariño y putumayo proyecto de ley número 128 de 2016 cámara por medio de la cual se deroga el artículo 84 de la ley 100 de 1993 proyecto de ley número 34 de 2017 cámara por medio de la cual se establece una compensación a los miembros de la comunidad raizal titulares de precios del departamento de san andrés provincia y santa catalina proyecto de ley número 77 de 2017 cámara 202 de 2016 senado por medio de la cual la nación se asocia a la exaltación de la obra artística de la maestra Cecilia Vargas Muñoz por sus aportes a la cultura colombiana proyecto de ley número 42 de 2017 cámara por medio de la cual se crea el nuevo código de ética médica quinto anuncios de proyectos sexto negocios sustanciados por la presidencia séptimo lo que propongan los honorables representantes señora presidenta ha sido leído el orden del día tiene el uso de la palabra el representante Carlos Cuero muchas gracias señora presidenta saludo a la junta directiva mis compañeros quiero pedirles muy comedidamente la modificación la modificación del orden del día ahora que es el quórum para que el proyecto de ley número 179 de 2017 cámara 202 de senado por medio del cual se establece el tiempo de vinculación de los miembros del nivel ejecutivo de la policía nacional para acceder al derecho de asignación de retiro pase al punto número uno del orden del día si este importante proyecto no se discute hoy se hunde y sería un pésimo mensaje que le enviaríamos a la tropa un mensaje de injusticia e inequidad allí escuché muchas intervenciones de mis compañeros aquí en la cámara apoyando y solidarizándose con este importante proyecto tengo que decirlo públicamente este proyecto tiene muchos enemigos y enemigos pesados aquí han venido generales a hacer lobby para que este proyecto no pase ayer me dijeron que el coronel de enlace de la cámara vino acá a decir que ese proyecto no podía pasar y que si pasaba la mitad de la policía se iba mentira mentira que triste es ver a un jefe a un jefe haciendo lobby para que sus subordinados no reciban lo que justamente merecen pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de resolver este tema sacar este proyecto adelante para que venza la justicia en favor del nivel ejecutivo de la policía nacional muchas gracias señora presidenta a usted representante cuero tiene el uso de la palabra Oscar Ospina gracias señora presidenta un saludo fraterno a todos y a todas desde el cauca afro indígena campesino y mestizo ayer sucedió en Popayán algo que la prensa nacional desplegó con mucha importancia por ser un caso emblemático de los síntomas que tiene el sistema de salud en Colombia un padre de familia angustiado porque su hija tiene cáncer tiene un riñón trasplantado que requiere atención permanente y debido a la dilación de Medimás para entregar las órdenes de apoyo decidió rociar gasolina e intentó incendiar la sede de Medimás desde luego el señor Osorio se lo llevaron las autoridades y ahora lo acusan de secuestro y de terrorismo lo que le estamos pidiendo a las autoridades es que ponderen este caso no estamos aplaudiendo la violencia no estamos aplaudiendo la violencia pero es necesario que esto que le ha pasado al señor Osorio en Popayán al intentar incendiar una sede de Medimás porque no quieren atender a su hija que está enferma y con riesgo de morir por una enfermedad catastrófica pues es la seña de que algo está funcionando mal es lo que viene diciendo la procuraduría es lo que está diciendo la supersalud que Medimás nació como un engendro en el sistema de salud y que no está atendiendo adecuadamente a 5 millones de colombianos eso que pasó en Medimás es un llamado a los órganos de control también a las autoridades de la salud y de los órganos de disciplina para que se revise el tema no es posible que el señor Osorio esté hoy sindicado de estos temas simplemente porque estaba defendiendo la salud de su hija y porque la indolencia de una IPS no le permitió tener las órdenes de apoyo oportunamente un llamado pues desde este caso emblemático en el departamento del Cauca a la revisión profunda del sistema de salud en Colombia y la defensa del derecho a la salud gracias señora presidenta tiene el uso de la palabra el representante Luis Fernando Urrego no está la doctora Ángela Robledo gracias señora presidenta en el día de ayer con el representante Alirio Uribe copresidente de la comisión de paz radicamos una carta dirigida al presidente del senado al doctor Efraín Cepeda pidiéndole acatar la tutela de la juez que produce medidas cautelares para proteger el proyecto de reforma a la constitución que le otorga las 16 circunscripciones de la Colombia profunda a las víctimas en Colombia un país de víctimas un país donde aproximadamente 8 millones y medio de los registrados podrían ser muchísimos más de los registrados por orden de la ley 1448 quieren tener voz en este congreso de la república y recordaba que hace casi 60 años el frente nacional entre liberales y conservadores se fijó para salir de la violencia bipartidista una violencia que también había dejado millones de millones de víctimas y se fijó creando una de las condiciones actuales de razones objetivas de la violencia y fue la cerrazón el cierre para que otras formas y expresiones políticas pudiesen llegar no solo a la democracia representativa sino en ciertos momentos de la historia poder subsistir poder vivir bueno nos enfrentamos hoy a una situación similar y han sido los partidos tradicionales y han sido las nuevas fuerzas que se dice defendieron las víctimas las que hoy se rasgan las vestiduras cuando durante el trámite del proyecto se opusieron por todas las formas de todas las formas con todos los argumentos a esas 16 circunscripciones nosotros esperamos que esto se resuelva señora presidenta porque es que aquí si tuvimos en cuenta gracias a las observaciones de Germán Navas cuál era el quórum y cuál era la mayoría yo me pregunto por qué en senado no se hizo eso yo me pregunto por qué de manera precoz malintencionada no se el secretario del senado rápidamente dijo que se hundía el proyecto de circunscripciones son una cantidad de legulelladas que a la hora la verdad lo único que están produciendo es la exclusión de quienes exigen tener voz en este congreso de la república por eso nosotros esperamos una respuesta un minuto para que la doctora Ángela pueda concluir su intervención gracias señora presidenta agradecida que nosotros como copresidentes de la comisión de paz quienes hemos trabajado desde hace tanto tiempo por este proceso quienes creemos que hay que salir de esta guerra entre hermanos y hermanas y quienes hemos trabajado de la mano de tantas víctimas de tantas víctimas en este país haya un se acate de esta tutela y se resuelva una situación que le duele tanto a la Colombia profunda gracias señora presidente tiene la palabra el representante Lirio Uribe gracias presidente un saludo para la mesa directiva para la plenaria para las asociaciones de pensionados y pensionadas que están acompañándonos en las barras del congreso esperando que hoy se apruebe la conciliación del proyecto de ley 170 quería presidente dejar constancia que en varias oportunidades me he pronunciado frente a las falencias que tiene el alcalde de Bogotá en lo que tiene que ver con la contratación del metro de la ciudad esta mañana se pronunció el procurador delegado en la FM y dijo que decretaba un control de advertencia que yo lo solicité y lo mencioné en esta plenaria porque tenemos muchas preocupaciones por las inconsistencias y por las fallas que hay en la contratación del metro de Bogotá el procurador admite que hay fallas en los soportes para la construcción del metro de Bogotá que los soportes no son claros en su estructura jurídica en su estructura técnica en la estructura financiera y en la administración pública está advirtiendo también la procuraduría general que la proyección de las fases de construcción del metro de Bogotá no son claros que hay que faltan los estudios los estudios de impactos ambientales y los soportes para poder hacer una adecuada licitación y saben cuáles bogotanas y bogotanos la respuesta del alcalde la respuesta es que va a hacer la licitación en marzo y que el metro no lo para nadie y resulta que Bogotá no tiene contralor lo hemos denunciado aquí también y se está poniendo en riesgo todo el patrimonio de la ciudad ayer el alcalde Peñalosa convocó a sesiones extras al consejo de Bogotá para que le aprobaran un endeudamiento para el metro por 10 billones de pesos aquí vamos a estar a portas de uno de los grandes escándalos de corrupción en el país un alcalde que sin estudios licita un metro vamos a trabajar para que esa licitación no se aplique porque es ilegal y porque el consejo de Bogotá está siendo cómplice con un proceso potencial de corrupción sin precedentes en la ciudad quería dejar esa constancia presidente muchísimas gracias sonido para el doctor Alirio ya terminó doctor Alirio muy bien tiene la palabra Harry Giovanni González gracias presidente muy buenos días un saludo especial a todos en la plenaria quiero dejar dos constancias manifestar nuestro respaldo al proyecto de ley por medio del cual se establece el tiempo de vinculación a los miembros del ejecutivo de la policía nacional esperamos que pueda modificarse el orden del día y que lo tramitemos de manera oportuna en la plenaria que nos corresponde hoy los policías de nuestra patria se merecen ese respaldo del congreso de la república para aclarar cuál debe ser su tiempo de servicio en el nivel ejecutivo y quisiera también presidente dejar una constancia aprovechando que hoy tenemos presencia del ministerio de transporte para rogarle a la mesa directiva envíe una comunicación al invías y al ministerio de transporte sobre el estado calamitoso de la vía que comunica al municipio del Paujil con el municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá esta vía fue pavimentada en tan solo 20 kilómetros de los 70 kilómetros que tiene que tiene el tramo hace aproximadamente 8 años y desde entonces el invías no ha hecho una sola inversión le correspondió a nuestro gobierno el gobierno liberal de nuestro gobernador Álvaro Pache con el Caquetá acceder a recursos de regalías y en el mes de enero iniciarán las obras para una pavimentación de 20 kilómetros para que llegue el pavimento a Cartagena del Chairá pero mientras tanto querido presidente mire el riesgo sobre la vida de las personas que transitan esta zona del departamento del Caquetá una zona muy productiva se están yendo las bancas de la carretera en varios tramos de la vía y el invías no aparece por ningún lado el invías no quiere colaborar con ninguna carretera en el departamento del Caquetá ojalá presidente usted envíe una comunicación contundente al invías para garantizar que le explique a los caqueteños que también somos colombianos porque no quiere invertir en Cartagena del Chairá por lo menos haciéndole un mantenimiento rutinario a esa vía que es competencia de la nación no de la alcaldía de Cartagena del Chairá ni del departamento del Caquetá no de la gobernación del Caquetá mientras tanto en enero iniciarán las obras a cargo de la gobernación del Caquetá pero invías tiene que darle la cara a los caqueteños gracias presidente tiene el uso de la palabra el representante Víctor Correa muchas gracias señora presidenta pues bueno me voy a sumar en esta constancia dos de las intervenciones que han realizado la primera frente a la aprobación de las circunscripciones especiales de paz que en efecto como lo dijo la representante Ángela María Robledo nosotros consideramos que hubo decisión en la plenaria del Senado y en esa medida el presidente del Senado puede estar prevaricando al no enviarla ya para que siga su trámite para que vea la vida jurídica y por otra parte a la constancia que hace el representante Alirio Uribe Muñoz recordándoles que en el trámite del proyecto de ley que vamos a conciliar que vamos a debatir frente a la conciliación en este momento que modifica las condiciones de contratación nos querían meter tremendo mico tremendo mico para legalizar ese metro que no tiene estudios y ese endeudamiento de la capital por más de 10 billones de pesos para hacerlo en el último año por alianzas público-privadas este proyecto que vamos a discutir por más que se haya hecho una nueva conciliación mantiene vivo muchos de los temores y los micos que han sido ya denunciados por esta bancada pero bueno quería hacer también la siguiente constancia señora presidenta y compañeros la ley estatutaria la ley 1751 obliga al gobierno nacional a tomar algunas acciones para garantizar el derecho fundamental a la salud algunas de estas acciones estaban incluidas en la necesidad de eliminar el plan de beneficios conocido como POS y avanzar en la formulación de una lista puntual de exclusiones formulación que tendría que darse según la misma ley de manera participativa y en respeto a la autonomía de los profesionales reconocida en esta misma ley estatutaria que ha pasado que en el marco de la formulación de estas exclusiones lo que terminó ocurriendo fue que el gobierno tomó muchas decisiones de manera unilateral organizaciones de pacientes agremiaciones médicas lo han denunciado que las mesas estas de discusión que se dieron en última no tuvieron ningún poder vinculante real y no tuvieron en cuenta a todos los actores y en consecuencia para muchas de las profesiones para muchos de los tratamientos para muchos de los procedimientos para muchas de las enfermedades se redujo la posibilidad terapéutica en el marco incluso de cosas que estaban dentro de las guías de manejo esto es gravísimo y contrario a hacer lo que tenía que hacer del ministro que era reconocer la falla y avanzar en formular mecanismos de participación mucho más claros para la formulación de esta lista puntual de exclusiones lo que terminó haciendo fue señalando a quienes denunciaban que no hubo tal procedimiento como pasó con la Federación Médica Colombiana donde el ministro ha salido a decir que es una federación de mentirosos y a cuestionarlos en sus condiciones éticas y morales lo que no le está bien visto a un ministro de salud muchas gracias señora presidenta tiene el uso de la palabra el representante John Edward Molina tiene el uso de la palabra el representante Nevardo Rincón Oscar Darío Pérez gracias señora presidenta quiero hacer hoy un llamado de atención a la unidad para las víctimas en el departamento de Arauca creo que igual que en todo el país la unidad para las víctimas se convirtió pues en una fuente de empleo solamente sin dar ninguna solución a las víctimas en Colombia en el departamento de Arauca se llama todos los días a las víctimas para preguntarles si comen fríjoles si los pican los zancudos cómo duermen si estudian cuántas horas trabajan al día pero no les dan ninguna solución en lo que tiene que ver con la reparación administrativa que reglamenta la ley 1448 por otra parte en una sentencia que omitió el tribunal de Bogotá desde el año 2015 donde ordenó reparar la totalidad de las víctimas del bloque vencedores de Arauca con 50 salarios a cada una de las víctimas no ha sido posible a través de que las los abogados han estado insistiendo han estado representando dignamente a las víctimas y luego en el año 2016 queden firmes por la fiscalía y la corte esta sentencia y hasta el mes de diciembre del año 2017 comienzan a pagar pero con la gran sorpresa que solamente le están entregando 17 salarios de los 50 que ordena esta sentencia es por eso que hoy quiero solicitarle respetuosamente a la unidad de víctimas que cumpla con la sentencia que ya está en firme y ordene el pago total los 50 salarios que ordenó el tribunal superior de Bogotá y la corte suprema de justicia por otra parte que se ordene al resto de las víctimas recibir esta reparación administrativa Arauca tiene el 45% de la población registrada en la base de datos como víctima y hasta el momento no han recibido esta reparación es un llamado urgente para que de una vez por todas solucionemos este problema porque no podemos continuar hablando de paz y las víctimas sin recibir bueno muy bien ya tenemos quórum cerramos con el doctor Oscar Darío Pérez y empezamos la discusión entonces ya de los proyectos de ley tenemos una agenda larga doctor Luciano cerramos entonces con el doctor Luciano y ya no puedo hacer más excepciones doctor José Elber si quiere intervenir es que se me va la lista acá y tenemos esto muy largo es muy importante entonces cerramos con usted doctor José Elber le pido comprensión a los demás en la lista porque lo contrario me toca llegar muy lejos y no podemos discutir estos proyectos entonces cerramos con el doctor José Elber listo cerrado entonces José Elber termina tienen la palabra Oscar Darío Luciano y José Elber tres minutos exactos señores de cabina si señor presidente muchas gracias tres puntos el primero he escuchado he escuchado mucho la palabra prevaricato y se lo imputan al señor presidente del senado yo lo entendería distinto prevaricato de una juez que intenta atribuirse funciones que no le son encomendadas ni por la constitución ni por la ley claro que si hay prevaricato prevaricato a cargo de la juez y yo creo que debe ser investigada por eso y no entiendo será el espíritu navideño ese denorado interés de las FARC ahora pensando en las víctimas ojalá también pensaran en la reparación integral devolviéndole sus bienes para reparar a tantos millones de víctimas que han sido objeto de fraccionar terrorista segundo punto el proyecto de ley que está en el artículo 6 el de la fuerza pública para que tengan el derecho a acceder a la asignación de retiro también lo apoyo y apoyo contra todo lo que están aquí digamoslo interviniendo altos jerarcas de la policía nacional esto es un derecho adquirido que se les tiene que reconocer otro milagro ayer escuché a algunos que han criticado a la fuerza pública aquí con vehemencia ayer los encontré apoyando este proyecto en buena hora apoyando este proyecto tercero señor presidente una pequeña cosa administrativa es muy complicado señor presidente que a todos por esas mismas leyes que nosotros aprobamos aquí nos toca abrir cuenta bancaria para las campañas pues el sistema financiero está haciendo de repulsa eso y buscando la forma de no abrir cuentas para los congresistas que debemos aspirar nuevamente al Congreso de Colombia Senado o Cámara de Representantes aquí tiene que haber un gobierno que nos defienda porque es que eso no es una dádiva ellos prestan un servicio público como es el servicio financiero hay bancos que definitivamente están exigiendo tanto que están haciendo imposible la apertura de esas cuentas muchas gracias señor presidente tiene la palabra Luciano Grisales la enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento con mercurio la suscripción del convenio de Minamata sobre el mercurio es un esfuerzo de la comunidad internacional por enfrentar una problemática global yo señor presidente solicito que se ponga en el orden del día el debate para que el Congreso de la República en su último espacio en su último debate ratifique el convenio de Minamata yo quiero que observemos un video en donde la ingeniera química Patricia Rivera empleada de una multinacional minera afectada por porque está contaminada y tiene efectos a partir de que en su sangre tiene contaminación de metales sensibilice a esta plenaria de la cámara con respecto a este delicado tema sonido sonido para el doctor tengo dolores articulares desde que me levanto hasta que me acuesto cuando me dan los ataques vasculares los episodios vasculares se me forman unos puntitos negros de sangre esa sangre hace que me necrotice todo alrededor del tejido porque no me llega la suficiente sangre a la punta de los dedos o a la parte periférica de mi cuerpo en manos y pies eso no puede seguir pasando aquí yo digamos que yo conté con el amor y la ayuda de mis amigos que no han dejado que me muera porque nada de lo que me hacen a mi me lo coste a la EPS todos tenemos derecho a la salud y esto es un tema delicadísimo y en el Quindío vuelvo y reitero que es el departamento más pequeño el segundo más densamente poblado esto es calamitoso esto es de emergencia radical de urgencia en el departamento del Quindío y en muchos municipios y departamentos de Colombia la contaminación por mercurio está causando gravísimos problemas está contaminando las fuentes hídricas por eso señor presidente yo hago un llamado de atención es muy importante que el último debate se dé y que Colombia entre a ser parte de ese convenio en Colombia se están contaminando las fuentes hídricas con mercurio y eso debe ser tenido en cuenta por el Congreso de la República muchas gracias presidente no ha sido erradicado apreciado doctor Luciano abuna acá la ponencia para el segundo debate o para el debate en plenaria de Minamata estoy muy pendiente de ese importantísimo tratado y comparto sus inquietudes lamentablemente no nos llegó para verlo agendado he venido yo personalmente preguntando por ese tratado pero no lo podemos anunciar todavía tiene la palabra José Elber Hernández muchas gracias señor presidente quiero manifestar el nombre de mi partido del doctor Oscar Bravo adhesión también a lo que han dicho los demás colegas lo que tiene que ver con el proyecto número 179 de cámara que tiene que ver con la policía este proyecto es muy importante aprobar este proyecto de ley es un acto de gratitud y de reconocimiento para quienes día a día velan por la seguridad y la buena convivencia de todos los colombianos no es razonable que los miembros de la policía nacional no tengan una seguridad jurídica respecto a los tiempos máximos y mínimos para acceder a la asignación de retiro por eso señor presidente me permito solicitar ponga a consideración de la plenaria la modificación del orden del día para que el proyecto de ley 179 del 2017 cámara pase al punto número 2 para que tenga seguridad este proyecto en el día de hoy y le demos confianza y tranquilidad a los policías de nuestra patria porque ellos merecen que este proyecto pase no puede aquí haber fuerzas oscuras que estén atajando el buen camino de este proyecto es lo más justo es lo que podemos hacer por nuestros policías que velan por la seguridad de los colombianos aquí aprobamos proyectos que mejoran la calidad de todo el mundo hasta de la guerrilla pero no pensamos en la policía por eso me uno a las voces de todo este congreso que estamos apoyando este proyecto y este proyecto debe seguir su trámite en el día de hoy señor presidente muchas gracias a usted señor representante bueno se abre la discusión para poner a consideración el orden del día señor presidente existen seis seis proposiciones que buscan modificar el orden del día sin embargo existe una que llegó en primer lugar del doctor Chichi Quintero que propone a la honorable plenaria que se deje el orden del día tal como fue presentado por la mesa directiva y hay otras proposiciones de cristian de cristian jose meroeno que busca pasar el punto sexto al uno otra del doctor óscar fernando bravo pasar el punto seis al dos otro del doctor la doctora tatiana cabello pasar el punto sexto a primero igual que el anterior el atrás anterior otro del doctor Yepes Jaime que busca pasar el punto siete al tercero y otra del doctor Jack Hosni que busca pasar el once al tercero como llegó de primero señor presidente para que someta consideración entonces la del doctor Chichi Quintero que dice la primera proposición que se dé el orden del día como fue presentado por la plenaria muy bien se discute entonces el orden del día con la primera proposición radicada en el tiempo señor secretario se abre la discusión del orden del día con la primera proposición tiene la palabra para la discusión del orden del día con la primera proposición radicada en el tiempo tiene la palabra el doctor Eduardo Rodríguez doctor Eduardo tiene la palabra presidente gracias no mire yo si le pido que apoyemos la proposición hecha por la bancada del centro democrático en cabeza de la doctora Tatiana Cabello toda vez que los policías si requieren esto mire esto es un derecho justo contra ellos esto fue que le modificaron por medio de decreto algo que un derecho que ellos tenían que era su pensión a los 20 años yo si le pido presidente que por favor pongamos o le demos prioridad nuevamente a este proyecto de ley era eso presidente doctor Eduardo la primera a ver silencio en las graderías silencio en las graderías pídele a la policía que organice por favor y garantice el orden y la tranquilidad arriba en las graderías a ver el punto de la pensión de los policías es el número sexto en el orden del día es un lugar es un lugar que a todas luces permitirá su discusión hay otros proyectos que también que son de gran importancia como la doble instancia la formalización de los empleados rurales y de todas formas doctor Eduardo la primera proposición radicada en el tiempo es la del doctor Chichí Quintero así consta en secretaría que establece que se mantenga el orden del día intacto por consiguiente esa es la primera proposición a ser considerada y si esa es aprobada con el orden del día se descartan las demás doctor Eduardo esa es la regla del procedimiento legislativo entonces vamos a someter a consideración de la honorable plenaria el orden del día con la proposición radicada en el tiempo por el doctor Eloy Chichí Quintero aprueba la plenaria esta proposición el orden del día no hay una de registro entonces señor secretario y cerramos la discusión de esta proposición se abre el registro para votar el orden del día como viene y que fue propuesto por la mesa directiva Urrego vota no Luis Fernando Urrego vota no bueno un placer gracias un placer un placer un placer un placer un placer Gracias. 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 Si votan sí, queda el orden del día como fue presentado por la presidencia, por la mesa directiva. Si votan no, quiere decir que se entran a considerar las proposiciones que buscan modificarlo. Gracias. 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 Oiga, ¿cuál es la siguiente proposición? ¿Qué huevonas, pueden desordenar esto? Aquí estamos, canal institucional, canal del Congreso, con el doctor Fabio Arroyave. Ha estado liderando la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el balance de todos los procesos, doctor Arroyave, en este año bastante complejo? Un saludo muy especial a todos los colombianos. Ha sido un año complicado, con mucho trabajo. La Comisión ha trabajado demasiado, la Comisión ha avanzado mucho. Hemos tenido procesos muy difíciles, tenemos procesos muy difíciles, decisiones muy importantes de cara al país. Ya hemos tomado una decisión importante y en el caso de un exmagistrado, la Comisión tomó la decisión de acusar ante la Honorable Cámara de Representantes, al doctor Villarraga. Tenemos procesos que la opinión pública está pendiente y que muy seguramente cuando tengamos todos los elementos suficientes, previos llenos de todas las garantías procesales, respetando el debido proceso, la reserva, haciendo todo como se debe hacer, nosotros estaremos listos a anunciarle al país las diferentes decisiones en cualquier sentido que tomemos. El balance es muy bueno, la Comisión ha trabajado mucho, los congresistas, los compañeros de la Comisión han trabajado mucho, no hemos tenido sino muy buenos resultados y creo que lo que viene para la Comisión es, frente al país, demostrarle que esta Comisión verdaderamente cumple un papel importante en el equilibrio de poderes. Precisamente, ¿cómo cambiar ese estigma o ese concepto que maneja muchos colombianos en el sentido que era la Comisión de Absoluciones y con relación a los procesos, qué decirle a los compatriotas en torno a la situación del denominado cartel de la toga? Hombre, la Comisión no está hecha para tumbar magistrados, la Comisión no está hecha para tumbar al fiscal, la Comisión no está hecha para tumbar al presidente, la Comisión no está hecha para proteger la institucionalidad de la justicia, para proteger la institucionalidad de la fiscalía y para proteger la institucionalidad de la presidencia. Por eso es una Comisión que no puede dar los resultados que la gente quiere, porque es que nosotros estamos haciendo una especie de requisito para evitar el desgaste del fiscal, el desgaste de los magistrados y el desgaste del presidente. Lo más normal es que la Comisión no tenga que acusar, porque lo más normal es que los magistrados no cometan ese tipo de situaciones o que el presidente del fiscal no llegue a ese tipo de situaciones. Por eso hay una equivocación de la gente. La figura de la Comisión está para proteger la institucionalidad. Y frente al tema de algunas investigaciones que tenemos nosotros en la Comisión, pues esos temas están sometidos a la Reserva, Pepe. Nosotros no podemos hablar de los procesos públicamente. Lo único que yo tengo que decirle a la opinión pública es que frente a estos procesos que generaron este escándalo de la justicia, que la Corte Suprema nos pidió que lo hiciéramos con celeridad, lo único que tengo que decirle es que lo hemos hecho con celeridad, hemos trabajado mucho, tenemos en este momento unas etapas procesales llenas de garantías para las partes involucradas y en el momento que tengamos listas las decisiones, se las anunciaremos a la opinión pública. Liberal del Valle del Cauca, el doctor Fabio Arroyave, ¿Vuelve a la corporación? ¿Escribió su nombre para Cámara o Senado? No, Fabio Arroyave no vuelve a la Cámara de Representantes. Hemos tomado en la organización de nosotros la decisión de presentar a Fabio Junior, Fabio Fernando Arroyave Rivas, un abogado magíster en gobierno y políticas públicas del Externado, un joven nariñense que vive hace mucho rato en el Valle, que tiene 28 años, que fue presidente del Consejo de Cali y que además fue concejal a los 21 años. A Fabio va por el Partido Liberal, le correspondió el número 113 del Partido Liberal y creo que ahí tenemos una renovación muy importante y una figura de la política muy importante con mirada a que llegue a esta Cámara a hacer grandes aportes por la región y al país. Usted vino e hizo sentir su voz, dejó su nombre instalado en las grandes discusiones del Congreso. ¿Se acaba la actividad política de parte del doctor Fabio Arroyave o tiene otras aspiraciones, otros escenarios lo esperan? Yo he dicho y he anunciado a los vallecaucanos y a los colombianos que una vez terminen las elecciones del 11 de marzo, vamos a valorar los resultados y estoy solicitando de manera inmediata al Partido Liberal me otorgue el aval para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Ese es un reto muy difícil, complejo, espero el Partido Liberal tome decisiones estratégicas, tempranas, que nos permita ir a ganar la gobernación. En el Valle del Cauca hay mucho liberalismo, en el Valle del Cauca ganamos las elecciones sin tener los cargos más importantes ni la gobernación ni las alcaldías y nosotros sacamos una de las votaciones más importantes en la Asamblea, en Cámara, en Consejo de Cali. Creo que llegó la hora que el Partido Liberal vaya con un proyecto hacia la gobernación del Valle y Fabio Arroyave ha dicho que va a buscar el aval y va a postular su nombre a la gobernación del Valle del Cauca. Ahí está entonces la noticia, Fabio Arroyave, congresista que va a aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Bienvenido siempre, este es su casa, señor. Gracias, Pepe. A todos los colombianos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de mucha alegría, mucha tranquilidad. Muchas gracias, colombianos, por el respaldo que le han brindado a la organización política Fabio Arroyave. Fabio Arroyave, nosotros vamos a la mesa principal para conocer el resultado de la votación y regresamos en unos segundos con más invitados. Resultado. Se cierra el registro, la votación es como sigue, por el sí, 29 votos electrónicos. Ninguno manual para un total por el sí, 29. Por el no, 56 votos electrónicos, dos manuales para un total por el no de 58. Ha sido negado, señor presidente, la proposición que buscaba que se mantuviera el orden del día, como fue presentado por la mesa directiva. Entonces, señor presidente, existen las siguientes proposiciones. Sigue la proposición de los doctores Cristian Moreno, Tatiana Cabello, Oscar Fernando Duravo, que buscan pasar el punto de proyectos para segundo debate, pasar el número sexto al segundo. Y sigue la de la doctora Lina, que no se contrapone, que busca pasar el punto 19 al tercero. Sin embargo, hay otras proposiciones que buscan lo mismo sobre el punto tercero, que es el del doctor... Yajosni, el punto 11 al tercero. Y hay otra que busca, Marta Patricia Villalba, pasar el punto 12 al quinto, de tal manera que no se tiene en cuenta la del doctor Yajosni, porque coincide con la de la doctora Lina. Para que sea sometido, señor presidente, en bloque, entonces, las siguientes consideraciones. Pasar el punto sexto al segundo. Para que sea sometido, señor presidente, en bloque, entonces, las siguientes consideraciones. La del doctor Yajosni se contrapone con una de la doctora Lina. El doctor Yajosni lo modifica para pasar el punto número 11 al cuarto. Sí, no se contrapone. Señor presidente, entonces, para que someta a consideración las siguientes modificaciones. Pasar el punto sexto al segundo. Pasar el punto 19 al tercero. Pasar el punto 11 al cuarto. Y pasar el punto 12 al quinto. Bueno, señor secretario, teniendo en cuenta que usted ya ha clarificado las modificaciones del orden del día, se abre el registro para la modificación. Se anuncia que se va a cerrar, se cierra la discusión. ¿Aprueban las modificaciones del orden del día? No las aprueban. No hay unanimidad. Se abre el registro, entonces, para la votación. Señor secretario. Tiene la palabra el doctor Mauricio Salazar. Tiene la palabra el doctor Mauricio Salazar. Gracias, presidente. No, es que yo tengo una observación. Mire, en el punto quinto está el proyecto de ley antitaurino. Este es un proyecto de ley que hemos solicitado a la plenaria. Consideremos, lo discutamos, presidente. Esa observación es la que quiero que quede como constancia y la solicitud respetuosa a la plenaria para que el punto quinto no se mueva del orden del día. Muchas gracias, presidente. A usted. Señor secretario, clarifique entonces cómo haríamos la respuesta. Señor presidente, como vean, no hay unanimidad en las siguientes proposiciones, entonces someter una por una las que siguen. De primer lugar está, en primer lugar está la proposición que busca pasar el punto sexto al punto número dos, para que someta consideración, que es la de la policía, de los miembros de la policía. Pasar el punto sexto al segundo. Bueno, señor secretario. Una vez determinada esta proposición, doctor Pinto, tiene usted la palabra. Presidente, una pregunta. Vamos a poner cuántas proposiciones de modificación del orden del día en consideración, porque según les escucho es una por una. Es decir, quiere decir que estaremos aprobando el orden del día por allá a las tres de la tarde. Y aquí ahora vamos a empezar a votar la agenda que está bastante complicada para hoy. Gracias, doctor. Tiene la palabra, moción de orden, doctora Lina. Sonido para la doctora Lina. Gracias, presidente. Mire, yo quiero aclararle al representante Mauricio Salazar. En ningún momento el proyecto que está en el punto quinto va a pasar al puesto doce, porque el doce pasa al quinto. Lo que pasa es que se corre, es simplemente un puesto. Entonces, quedaría de quinto a sexto. ¿Por qué yo presenté la proposición de pasar el proyecto de ley que está en el punto diecinueve al punto tercero? Porque es una ley orgánica y necesitamos votación nominal. Entonces, por eso, yo les pido a los congresistas que por favor me apoyen, porque es una iniciativa muy importante que va a favorecer a todos los alcaldes de Colombia, porque se trata sobre la desertificación que hace la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, quitándoles los recursos de agua potable y saneamiento básico, castigándolos unos años y estumbando esa medida que ya tiene visto favorable el Ministerio de Vivienda, de la Superintendencia de Servicios Públicos, y necesitamos darle ese aval acá en la plenaria, pero por ser ley orgánica necesita mayoría complicada. Bueno, miren, honorables representantes. A ver, es que todo el mundo tiene en una asamblea de 166 personas algún interés individual o regional en que salga adelante algún proyecto. Si nos atenemos a discutir el interés de cada uno, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, no podemos zanjar diferencias ni buscar equilibrios. Yo la verdad no entiendo por qué se solicitó la modificación del orden del día inicial, dado que el proyecto que todos vamos a votar para la policía estaba en el sexto lugar, no tenía discusión y se iba a votar de todas formas. Pero, bueno, querían algunos proponer que quedara en el segundo lugar y se negó el orden del día como venía. Si yo abro la discusión a que cada uno trate de imponer su propósito, aquí no vamos a lograr sacar ningún proyecto. Entonces, yo les propongo ya lo siguiente. Vamos a votar, y eso es lo que dicta el reglamento, la siguiente proposición radicada en el tiempo. Y punto. Y arrancamos con ese orden del día. Los demás proyectos, los días primeros, son proyectos importantes. Son proyectos que han sido solicitados por los parlamentarios. Y tratando de atender el sentimiento general, los hemos organizado de esa manera. Entonces, someta a discusión y a votación, señor secretario, la siguiente proposición radicada en el orden del tiempo. ¿Cuál es la siguiente, señor secretario? Pasar el sexto al segundo punto. En proyectos para segundo lugar. Muy bien, entonces, se abre la discusión de esa proposición. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. ¿Aprueba la plenaria esa proposición? Ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Primer punto en el orden del día, por favor. Informe de objeciones presidenciales. Proyecto de ley número 065.016, Cámara, 208.016, Senado, por medio de la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué, del departamento de Casanare, en su condición de cuna de la obra literaria Laborágine. Publicación del informe accidental en la Gaceta número 958.017, Comisión accidental integrada por Jorge Camilo Abril, Fabio Raúl Amín y Pedrito Tomás Pérez se anunció para este debate en diciembre 12 de 2017 y dice lo siguiente, el informe sobre las objeciones presidenciales a este proyecto. Doctor Rodrigo Lara Restrepo, presidente, Cámara de Representantes, Efraín Cepeda, Sarabia, presidente, Senado de la República, respetados señores presidentes. De la manera más atenta me permito presentar informe a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 065 de 2016, Cámara, 208 de 2016, Senado, por medio de la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué, del departamento de Casanare, en su condición de cuna de la obra literaria Laborágine, y que la subcomisión accidental que designaron los presidentes de Senado y Cámara declaró totalmente infundados los argumentos para considerar que el trámite de la iniciativa fue inconstitucional, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Se describen las consideraciones, la competencia de las comisiones, por qué se hizo en la comisión cuarta la conexión del proyecto, el marco fiscal. Se argumenta el informe que fue debidamente publicado en la Gaceta del Congreso número 958 de 2017 y termina con la siguiente proposición. Niéguense las objeciones presidenciales al proyecto de ley 065 de 2016, Cámara, 208 de 2016, Senado, por medio de la cual se declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué, del departamento de Casanare, en su condición de cuna de la obra literaria Laborágine, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas. Firmán Jorge Camilo Abril Tarache, representante de la Cámara, Nora Estela Tobar Rey, Senadora de la República, Fabio Raúl Amin Saleme, representante de la Cámara, y Pedrito Tomás Pereira, representante de la Cámara. Ha sido leído el informe de objeciones, señor Presidente, donde los representantes y senadores solicitan negar las objeciones realizadas por el señor Presidente de la República. Muy bien. Se abre entonces la discusión de este informe de conciliación de objeciones, perdón, presidenciales. Anuncio que se va a cerrar la discusión, se cierra la discusión. Abra el registro, señor Secretario, para votar este. Se puede. Aprueba. ¿Pero qué dice el informe? Aprueba. Pide que se nieguen las objeciones, señor Presidente. Aprueba entonces la plenaria al informe erradicado por los honorables representantes. Han sido le aprobado, señor Presidente. Han sido negadas las objeciones presidenciales. Siguiente punto, señor Presidente. Proyecto de ley número 104.015, Cámara 165.016, Senado, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad del entrenador A, Deportivo A, y se dictan otras disposiciones. Publicación, informe, comisión. En la Gaceta del Congreso 987-2017, Comisión Ascendental, Oscar Sánchez León y Yad Hosni. Se anunció para este debate el estudio de hechas objeciones en diciembre 12 de 2017. Dice lo siguiente el informe de la subcomisión. Doctor Efraín Cepeda Sarabia, Presidente, Senado de la República, Rodrigo Lara Restrepo, Presidente, Cámara de Representantes. Dando cumplimiento a la designación hecha por las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Nacional y 199 de la Ley Quinta de 1992, de manera atenta nos permitimos rendir el presente informe de objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia. En los siguientes términos, se dan los antecedentes del trámite legislativo del proyecto en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, los cuales han sido publicados previamente en la Gaceta del Congreso número 987 de 2017. También se determinan las objeciones por inconstitucionalidad, se dan las explicaciones correspondientes que fueron publicadas, como lo dije, en la Gaceta 987 y termina con la siguiente proposición. Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el presente informe negando las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley número 166 de 2016 Senado, 104 de 2015 Cámara, por medio de la cual se reglamente el ejercicio de la actividad del entrenador, entrenadora deportivo y se dictan otras disposiciones. Firman Edinson Delgado Ruiz, Senador de la República, Antonio José Correa Jiménez, Senador de la República, Óscar Sánchez León, representante a la Cámara y Jan Hosnihaler, representante a la Cámara. Ha sido leído el informe de objeciones, señor presidente. Objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia. Muy bien, como se trata de unas objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia. Señor presidente, acaban de erradicar un impedimento. El doctor Andrés Felipe, pues no conocían los impedimentos. Un impedimento para este asunto, doctor Andrés Felipe. Es un informe de objeciones presidenciales por el entrenador deportivo. Informe presentado por el doctor Óscar Sánchez y Chuck Husni. Hay unas objeciones presidenciales por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Entonces aquí se nos va a ir un rato largo porque tenemos que votar un impedimento y esto hay que votarlo nominalmente. Tiene la palabra doctor Andrés Felipe Villamizar. Gracias, presidente. En aras de la agilidad del orden del día la dejo como constancia. Yo me había declarado impedido cuando aprobamos este proyecto de ley pero las circunstancias de mi conflicto de intereses habían sido alteradas y lo dejo como constancia y me retiro en la votación de este informe. Lo deja como constancia, señor presidente, para que... Maravilloso. Entonces podemos avanzar. Gracias, doctor Andrés Felipe. Queda como constancia. Se retira del recinto el doctor Villamizar. Y se abre la discusión entonces de este informe de objeciones presidenciales. Anuncio que se va a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Abra el registro, señor secretario, para votar, por favor. Señores de cabina, Juan Pablo, por favor, abrir el registro para votar el informe sobre las objeciones al entrenador deportivo reseñados en este proyecto. Si vota sí, se acoge el informe y por lo tanto no se aceptan las objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia presentadas por el mandatario, el primer mandatario del país. De vuelta a Canal Institucional y Canal del Congreso con la doctora Ángela María Robledo, personaje de la semana del periódico El Espectador, tras conocerse el anuncio que abandona el Congreso de la República, a donde según ha escrito o han escrito varias personas, llegó por la puerta grande y se va por la puerta grande. Doctora Ángela María, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, Pepe. Un saludo para ti y para todos y todas las televidentes a través de este congreso que me he dado cuenta que es muy, muy visto este programa. Venía contemplando desde el inicio del año la posibilidad de no regresar, sin embargo, algunos colombianos veían en el día de inscripción la posibilidad de que apareciera usted en la lista de la Alianza Verde, definitivamente no. ¿Por qué tomó esa decisión de marginarse ya del congreso? Pues como bien lo decías tú, el espectador hizo un reconocimiento de mi tarea, me consideró entre los personajes del año y mi expresión fue de tarea cumplida. Ocho años en este congreso trabajando cotidianamente, poniendo un granito de arena constante y persistente para el tema de la paz. Yo le cumplí a las personas que votaron por mí y a las personas, digamos, de Colombia para transitar de la guerra a la paz, para hoy celebrar que no tengamos ni soldados, ni policías, ni guerrilleros muertos, para hoy celebrar que nos asomamos a una paz con justicia social y, bueno, le cumplí a las mujeres muchas iniciativas legislativas, muchos controles, muchas audiencias a los niños y a las víctimas. Entonces, me voy con esa sensación del deber cumplido, es lo que tenemos que hacer todos los congresistas, pero también me voy a la universidad que ha sido mi nicho durante tantos y tantos años y a trabajar con víctimas en Colombia. Doctora Ángela María Robledo, fíjese que los líderes de los partidos políticos han dicho que fue muy difícil la conformación de las listas porque se requiere gente honorable, gente decente, que cambie la actividad política y la veían usted como un referente de ese liderazgo y abandona. No, no abandono, yo ya había anunciado que me iba, hay algo bonito en el verde, yo me voy pero llega Antanas, Antanas va a ser cabeza de lista del Senado, yo llegué a este congreso de la mano de Antanas Mocus en el trabajo de la Ola Verde, Antanas llega, Antanas va a ser una voz de los recursos públicos, son recursos sagrados de la vida, es sagrada de la transparencia, Antanas encarna todo eso que de alguna manera también yo he encarnado, a mí me alegra mucho que Antanas vaya a estar en este escenario y bueno, en mi caso también yo creo que parte del mensaje que hay en estas listas tan llenas de cuestionados, acaba de salir el informe de paz y reconciliación, 61 congresistas con cola de parapolítica o de corrupción, ojalá llegue el momento de un voto libre, de un voto limpio y que se renueva este congreso, aquí hay gente muy buena pero aquí también tenemos gente que no debería estar acá porque tiene una biografía non santa como se dice. La academia, los claustros educativos y las víctimas, entonces, ganan una mujer luchadora que dejó su nombre y su voz aquí en el congreso. Claro que sí, el año entrante termino, mi tarea voy hasta el 20 de julio, el día que se posesionen los nuevos compañeros, seis meses trabajando también, Pepe, a ustedes, gracias, siempre han abierto este espacio para mi voz, que es la voz de muchas mujeres en Colombia y bueno, aquí estaré seis meses más pero claro, ya perfilando mi nuevo camino, regreso a la academia, ese ha sido mi nicho, ha sido mi lugar y me alegra profundamente poder volver a campus universitario que tanto amo. Y se va sabiendo que todos los rankings que elaboran ese listado de los congresistas destacados y siempre apareció su nombre ahí en alto relieve. Siete años entre las mejores congresistas de Colombia en el panel de expertos de cifras y conceptos, eso me lo agradezco pero más que eso que me parece un reconocimiento muy bello es la cantidad de organizaciones que me han escrito que me han dicho te vamos a extrañar las mujeres, las organizaciones de niños pero bueno, aquí llegará personas a tomar esas banderas y hacer esa tarea que hemos hecho en mi caso muy de la mano de Alirio Uribe y de Iván Cepeda mis co-equiperos por la paz y por un congreso transparente. En una frase ¿qué fue lo más importante de su paso por el congreso y qué cree que le quedó debiendo, qué le faltó? En una frase. Bueno, haber defendido la vida como un principio fundamental para la paz ¿qué me queda faltando? Que creo que el congreso quedó en deuda con el cumplirle a la paz en Colombia es la tarea que tiene el próximo semestre y el próximo gobernante para Colombia del 2018. Bienvenida siempre y felicitaciones congresistas. Gracias Pepe, muchas gracias a ustedes. Ángela María Robledo pasó por la plenaria y vamos a conocer el resultado de la votación. Se cierra el registro la votación final es como sigue un bolígrafo para ella por el sí 83 votos electrónicos y uno manual para un total por el sí 84 votos por el no dos votos electrónicos y uno manual para un total por el no de dos votos. Señor presidente, ha sido aprobado el informe donde se niegan las objeciones presidenciales sobre este proyecto número 104.015 Cámara 168.016 Senado. Gracias señor Secretario. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto de objeciones presidenciales informe sobre el proyecto número 062 de 2015 Cámara 170 2016 Senado acumulado con el proyecto de ley número 08 de 2015 Cámara por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Se publicó este informe en la Gaceta número 1086 de 2017 la Comisión Accidental está conformado por Carlos Abraham Jiménez Berner León Zambrano y se anunció diciembre 12 de 2017 el informe dice lo siguiente doctores Efraín C.P.A. Sarabia Rodrigo Lara Restrepo Presidente Senado de la República Presidente Cámara de Representantes dando cumplimiento a la designación hecha por las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes en concordancia con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Nacional y 199 de la Ley Quinta de 1992 de manera atenta nos permitimos rendir el presente informe de oficiones presidenciales por inconstitucionalidad en los siguientes términos se determinan los antecedentes del proyecto se hace el análisis de la primera objeción de la primera y segunda objeción tercera cuarta y quinta objeción se hace el respectivo análisis el cual fue presentado publicado en la Gaceta del Congreso número 1086 de 2017 y termina el informe con la siguiente proposición antes de la proposición se determinan unas conclusiones que dicen conclusión como se pudo demostrar no existen argumentos de peso que permitan hablar de una inconstitucionalidad o inconveniencia del proyecto de ley objetado por el contrario se pudo demostrar que la medida adoptará adoptará pero aquí se adoptará adoptada por el legislativo en el proyecto de ley favorece las condiciones de vida de los pensionados como sujetos de especial protección constitucional y desarrolla claramente el postulado del estado social de derecho la medida adoptada en el proyecto no viola los principios de iniciativa legislativa progresividad solidaridad impacto fiscal ni sostenibilidad fiscal en el trámite de la oficina presidencial del congreso de la república puede formular modificaciones las cuales deben tener unidad temática con el proyecto en este caso puede proponerse la modificación en el sentido de establecer la reducción de la contribución en salud del 12% al 4% solo para los pensionados que deben hasta 4 salarios mínimos legales mensuales caso en el cual se entenderá como una insistencia del legislativo sobre la cual debe pronunciarse la corte constitucional proposición con base en las anteriores consideraciones solicitamos a las plenarias del senado de la república y de la cámara de representantes aprobar el presente informe negando las objeciones presidenciales al proyecto de ley número 170 de 2016 senado 62 de 2015 cámara acumulado con el proyecto de ley número 8 de 2015 cámara por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados firman edinson delgado ruiz senador de la república alexander lópez mayar senador de la república antonio jose correa jiménez senador de la república verner león zambrano erazo representante a la cámara y carlos abraham jiménez lópez representante a la cámara señor presidente ha sido leído el informe de objeciones al proyecto de ley donde se pide negar las objeciones realizadas por el gobierno nacional al proyecto de ley número 170 de 2016 senado 062 de 2015 cámara gracias objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia gracias señor secretario muy rápidamente el doctor carlos abraham jiménez va a intervenir para clarificar un tema gracias presidente a todos los compañeros de la cámara esta es una de las leyes si no la más importante que ha aprobado el congreso de la república y la cámara de representantes en los debates de comisión y en los debates de plenaria fue clara con el gobierno en acompañar esta ley por eso negamos las objeciones del señor presidente a este proyecto de ley y le solicitamos a la plenaria para que sea la corte constitucional quien dirima esta este conflicto entre el congreso y el gobierno nacional para que se haga justicia con los pensionados de colombia para rebajar del 12 al 4% las prestaciones sociales por eso invitamos a todos nuestros compañeros a que aprobemos este informe a que aprobemos este informe presentado por los conciliadores muchas gracias señor presidente a usted doctor carlos sabrán teniendo en cuenta que es una responsabilidad con nuestros pensionados vamos a abrir la discusión hay solicitud de intervenciones lo que le solicitamos sean lo más breve posible entonces abrimos la discusión y tiene la palabra el doctor John Jairo Roldán no se encuentra el doctor John Jairo presidente 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 gracias señor presidente decirle el nombre del partido liberal a los pensionados del país y a los aquí presentes que el partido liberal apoya irrestrictamente y siempre ha apoyado esta deducción del 12 al 4% y por eso es que hoy vamos a votar el informe de la comisión y no vamos a aceptar las objeciones presidenciales que sea la corte constitucional quien valide la decisión del senado y la decisión de la cámara el apoyo presidente por parte del partido liberal de nuestra bancada como fue en senado ahora en cámara a este derecho que tienen los pensionados del país a pagar solo el 4% y no a pagar el 12% como lo hacen hoy gracias señor presidente gracias a usted tiene la palabra el doctor Carlos Eduardo Guevara hemos cerrado ya el registro gracias presidente desde la bancada del partido mira respaldamos a todos los pensionados del país la reducción del 12% al 4% en los aportes que ellos hacen al sistema de salud es un compromiso y también una tarea en la cual este congreso ha cumplido y esperamos que la corte constitucional nos dé la razón es un derecho de todos los pensionados el 80% de ellos reciben menos de dos salarios mínimos y de verdad este aporte es desproporcionado en virtud de la calidad en la prestación del servicio de salud que ellos reciben algunos ni siquiera tienen salud y sobre todo presidente es un mensaje de justicia social para todos aquellos quienes durante años le han apostado a un sistema en el cual infortunadamente muchos no alcanzan a pensionarse todo nuestro respaldo todo nuestro apoyo para que los pensionados del país puedan tener este beneficio de reducción del 12% al 4% que son 80 mil pesitos le sirve para los transportes para las medicinas en fin hoy nuestros pensionados infortunadamente muchos de ellos están en condiciones de vulnerabilidad y es un auxilio que les da un oxígeno muy importante para todas las necesidades que ellos tienen entonces en nombre de la bancada del partido mira respaldamos este proyecto presidente bueno nuevamente les informamos el mejor apoyo que les podemos dar a nuestros pensionados es votando entonces así es que solicitamos que sean muy breves sus intervenciones doctor Arturo Yepes señor presidente honorables representantes este proyecto fue una promesa presidencial el 6 de junio de 2014 reunido con los pensionados del país después de haber sido derrotado en la primera vuelta y buscando ganar en la segunda vuelta el señor presidente de la república Juan Manuel Santos se comprometió a rebajar la cotización de los pensionados a la salud luego la ministra del trabajo avaló el proyecto esas dos son razones suficientes para que la cámara de representantes declare infundadas las objeciones porque en un país como el nuestro si la palabra presidencial no vale la democracia periclita esa es la constancia del partido conservador señor presidente tiene moción de orden el representante Miguel Ángel Pinto presidente solamente para una pequeña intervención si hay alguno que esté en contra de esta conciliación démosle luz a la palabra todos los demás estamos de acuerdo para que vamos a tener 140 discursos diciendo que apoyamos a los pensionados en Colombia así todos lo estamos apoyando presidente muy bien se cierra la discusión entonces aprueba la plenaria esta objeción ah toca abrir abra registro entonces para votar por favor se abre el registro toca votar porque porque esa objeción es por inconveniencia se abre el registro para votar señores señores de cabina habilitar el sistema se deja la constancia que Oscar Darío Pérez no vota por ser pensionado muy bien seguimos aquí en la plenaria de la cámara de representantes con el representante a la cámara por el departamento de Guainía Pablo Eladio Alba Medina mientras se desarrolla la votación de un proyecto que llegó nuevamente por objeciones presidenciales a la cámara de representantes en donde se reduce el representante Pablo Emilio del 12 al 4% el aporte a salud de los pensionados usted que opina de este tema no como representante del departamento del Guainía por el partido alianza social independiente no estamos de acuerdo con las objeciones del señor presidente porque es que a los pensionados hay que respetarlos además todos vamos para allá no sé el presidente en su en su discurso de campaña se comprometió con los con los pensionados pero hoy vemos que el resultado es otra cosa con este proyecto de ley entonces como como alianza social independiente estamos en desacuerdo con las objeciones presidenciales es decir que apoyen a los pensionados si apoyamos irrestrictamente a los pensionados a propósito del trabajo suyo aquí en la cámara de representantes que podemos contar a los colombianos representante Pablo Emilio bueno a ver como llevamos apenas cuatro meses de 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 labores aquí en el en el congreso de la república pues haciendo un balance yo creo que hemos tenido tenemos un balance positivo porque a pesar del corto tiempo hemos hecho cosas en beneficio del país y de las comunidades indígenas beneficios tales como como son ayudamos en la aprobación de la justicia especial de paz porque el partido Alianza Social Independiente y como persona natural estamos comprometidos con la paz ayudamos también en la aprobación de las 16 curules especiales para las víctimas pero desafortunadamente en el senado eso cogió otro rumbo pero nosotros tenemos la conciencia tranquila de que respaldamos las iniciativas para que fueran apoyar las 16 curules para las víctimas incluso desde su curules de su trabajo legislativo se presentó la tutela ¿no? Sí así es un miembro de mi 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 legislativo necesitamos ir a votar para participar en el registro ya se termina en este momentico la votación correspondiente entonces a las objeciones correspondientes que corresponden a disminuir del 12 al 4% en lo que corresponde a la amenazada presional veamos la votación final el informe de la subcomisión por lo tanto son negadas las objeciones presidenciales a este proyecto gracias señor secretario un saludo muy especial a todos los pensionados a nombre de todo el congreso de la república es decir a nombre de la cámara de representantes y es una muestra de que la cámara les está cumpliendo segundo siguiente punto del orden del día si doctor Humphrey usted votó negativamente no hay problema siguiente punto por favor silencio las barras los honorables representantes ya saben que ustedes están estuvieron apoyando este proyecto y son beneficiarios del mismo no podemos continuar con el ruido señor representante informe de conciliación proyecto de ley número 310 de 2017 cámara 225 2017 senado por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006 por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia y se editan otras disposiciones publicado publicado en la gaceta del congreso número 1166 de 2017 conciliador teléfono pedraza se anunció este proyecto en diciembre 12 de 2017 antes de seguir adelante señor presidente el doctor andré felipe villamizar también para este presentó un impedimento para que lo deja como constancia perfecto entonces el impedimento dice lo siguiente el informe perdón de conciliación dice lo siguiente doctores Efraín C.P. Azarabia presidente senado de la república Rodrigo Lara Restrepo presidente cámara representantes informe de conciliación al proyecto de ley número 310 de 2017 cámara 225 de 2017 senado por medio del cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 2006 por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia y se dictan otras disposiciones respetados presidentes de acuerdo con los artículos 161 de la constitución política y 186 de la ley quinta de 1992 el suscrito senador y representante integrante de la comisión accidental de conciliación nos permitimos someter a su consideración de las plenarias del senado de la república de la cámara de representantes el texto conciliado del proyecto de la referencia dirimiendo de esta manera las diferencias existentes entre los textos aprobados por las respectivas plenarias de las cámaras para cumplir con nuestro cometido procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas cámaras de forma tal que una vez analizado su contenido hemos decidido acoger en su totalidad el texto aprobado por la cámara de representantes para facilitar la discusión a continuación se indica el número y título de cada artículo dividiéndolos por parágrafos en la última columna de la tabla se especifica cuál de los dos textos se acogió en la conciliación o cuáles no fueron objeto de la conciliación debido a que los textos eran idénticos se anexa la tabla correspondiente con los dos textos igualmente se anexa el texto debidamente conciliado el cual fue publicado en la gaceta del congreso número 1166 de 2017 firman teléfono Pedraza Ortega representante a la cámara Germán Barón Cotrino senador de la república ha sido leído el informe de conciliación señor presidente gracias señor secretario se informa a la plenaria entonces que se abre la discusión para aprobar el informe de conciliación del proyecto de ley número 310 del 2007 se abre la discusión se anuncia que se va a cerrar se cierra la discusión aprueba la honorable cámara el informe de conciliación si señor presidente ha sido aprobado y están presentes las universidades públicas del país encabezado por la universidad nacional la universidad industrial de santander y otras universidades que apoyaron esta conciliación de igual manera a la ardua labor de varias reuniones hechas por el doctor teléfono pedraza y los conciliadores de senado gracias señor secretario un saludo también para las universidades y la cámara también les cumple siguiente punto del orden del día se deja constancia que este segundo texto de conciliación fue el que estuvo y fue aprobado en la bueno proyecto de ley número 285 conciliación de 2017 cámara 084 2016 senado por la cual se adiciona modifican y dictan disposiciones orientadas a fort ah si perdón las universidades están presentes es para este proyecto que viene proyecto de ley número 285 2017 cámara 084 2017 de 2016 senado por la cual se adiciona modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en colombia la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones se publicó en la gaceta del congreso número 1139 2017 y 1181 2017 conciliadores teléfono pedraza santiago valencia rodrigo lara restrepo se anunció para este debate diciembre 12 2017 y dice lo siguiente la conciliación dice lo siguiente doctores Efraín C.P.A. Sarabia presidente senado de la república rodrigo lara restrepo presidente cámara de representantes respetados presidentes de acuerdo con los artículos 161 de la constitución política y 186 de la ley quinta 1992 los suscritos senadores y representantes integrantes de la comisión accidental de conciliación nos permitimos someter a consideración de las plenarias del senado de la república y de la cámara de representantes nuevamente el texto conciliado del proyecto de la referencia en la cual se revisan cada uno de los textos aprobados por las respectivas plenarias de las cámaras una vez iniciada la discusión del informe de conciliación que por unanimidad se había presentado ante las secretarías correspondientes el 5 de diciembre de 2017 se escucharon las opiniones de algunos parlamentarios con respecto al artículo quinto que fue aprobado en el senado de la república y manifestaban nuevamente su eliminación del informe ante esto la subcomisión propone unánimemente un nuevo texto en el que acoge el artículo de la cámara de representantes en el sentido de eliminar el artículo quinto que trata sobre los contratos interadministrativos es importante aclarar que en los demás el informe de conciliación se mantiene como fue propuesto y radicado el 5 de diciembre de 2017 para facilitar la discusión a continuación se indica el número y título de cada artículo dividiéndolos por parágrafos en la última columna de la tabla se especifica cuál de los dos textos se acogió en la conciliación o cuáles no fueron objeto de conciliación debido a que eran idénticos se anexa la tabla correspondiente y el texto debidamente conciliado el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 11 39 perdón 11 81 de 2017 firma los conciliadores teléfono pedraza ortega representante a la cámara hernán francisco andrade serrano senador de la república santiago valencia gonzález representante a la cámara y manuel enrique rocero senador de la república ha sido leído el informe de conciliación señor presidente gracias señor secretario colocamos entonces a consideración este informe de conciliación tiene la palabra el doctor victor javier correa muchas gracias señor presidente bueno yo celebro que se haya retirado del informe de conciliación el artículo quinto que prohibía a las universidades públicas y mixtas del país realizar convenios interadministrativos y que de esta manera comprometía significativamente ya escaso recurso de las universidades públicas poco le giran por funcionamiento poco le giran para inversión y lo que venía por extensión vía convenio lo quería comprometer pero retirar eso era condición necesaria pero no suficiente para votar de manera positiva esta conciliación porque tiene dos elementos gravísimos el primero de ellos es que continúa en este proyecto de ley lo metieron después de aquí de que acá lo retiramos el artículo de Enrique Peñalosa que le permite comprometer vigencias futuras en el último año a través de alianzas público-privadas amarrando a los alcaldes que viene y además de eso llevando a poder realizar ese proyecto de metro que tiene que no tiene estudios como ya lo ha dicho el señor procurador general de la nación quien ha solicitado información al respecto pero no solo eso el proyecto mantiene todavía en él la transmisión del riesgo financiero de los contratistas y los bancos a la nación ahora resulta que si un contratista es corrupto y declaran la nulidad del contrato pues los colombianos vamos a tener que pagarle al banco por la plata que le prestó al contratista corrupto eso no tiene ningún sentido permanece todavía en el proyecto socializando las pérdidas y continúan privatizando las ganancias es una caguetería con los recursos públicos señor presidente por esta razón y otras vamos a votar de manera negativa esta conciliación invito a todos los compañeros y compañeras a que la votemos de manera negativa el contralor denunció este mico el procurador no está de acuerdo con los estudios que ha presentado Enrique Peñalosa del metro elevado que está justificando el endeudamiento luego de manera coherente esta cámara de representantes no puede permitir que en un proyecto que busca frenar la corrupción vía los contratos tipo se aborde una puerta tan grave para la corrupción como la que se abriría con esto muchas gracias señor presidente a usted doctor Víctor tiene la palabra el doctor Carlos Navas Talero gracias presidente para sorpresa mía veo que la observación del doctor Correa tiene toda la razón toda la razón vamos a terminar enjuagando nosotros con el presupuesto las pérdidas de los privados eso los tiene sin cuidado a pesar de las advertencias que ya hicieron el procurador y el contralor parece que nosotros nos salimos dentro de toda lógica a la ilógica pero hay algo más yo denuncié aquí como le estaban facilitando a Enrique Peñalosa la posibilidad de obtener vigencias futuras oígame Oscar Darío usted que entiende esto Oscar Darío Pérez resulta que ahora con esta modificación en el último año de cualquier alcalde de cualquier alcalde puede pedir endeudamiento con base en vigencias futuras o sea que el nuevo alcalde cuando llegue se va a quedar sin nada que ejecutar doctor Carlos Ama miren eso con cuidado porque entonces si aparece un alcalde derrochador en su último año compromete vigencias futuras y el que recibió se quedó sin nada eso están haciendo especialmente en Bogotá donde ya sabemos en qué forma se está contratando señores parlamentarios si abrimos esta brecha el señor Peñalosa va a dejar a Bogotá sin vigencias futuras por lo menos 30 años más y buscará entonces con la argumentación de este cambio la posibilidad de que la denuncia que yo le formule se diga que como la ausencia de esos requisitos no se requieren entonces habría que archivarle a mí no me gustan ni cinco señores ustedes han sido alcalde de sus pueblos se imagina lo que le pasa al alcalde que llegue a recibirle a quien haya hecho uso de esta facultad que va a recibir Carlos Sama que va a recibir usted en ese municipio deudas y ni posibilidad de invertir porque ya el que estaba hoy en su último año se gastó el presupuesto señores parlamentarios piénsenlo esto no obliga nosotros no tenemos por qué aprobar las posibilidades de corruptela estamos tratando de evitarla y esto esto amplía las posibilidades para que los gobiernos corruptos se perpetúen en sus contratos gracias gracias doctor Germán Nadas tiene la palabra el doctor Alirio Uribe ya hemos cerrado el registro también si si tranquilo doctor Inti usted estaba inscrito usted está inscrito tiene la palabra el doctor Alirio no está tiene la palabra el doctor Ángela María Robledo gracias 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 señor presidente la verdad es recordar que yo me uno a los argumentos que han presentado el representante Germán Navas y Víctor Correa y recordarle a esta plenaria que nosotros negamos ese artículo nuevo que tenía nombre propio que es para este gobierno de Enrique Peñalosa que lo único que ha hecho es destruir sobre lo construido que bien nos quiere endeudar en 10 billones de pesos para el tema del metro como lo decía Lirio Uribe que en un debate la semana pasada con el secretario de salud nos habla de cemento y cemento y cemento un nuevo endeudamiento que tendrá la ciudad dicen que para reconstruir la infraestructura en salud cuando lo que se necesita es atención primaria en los territorios disminuir los índices que se han disparado de mortalidad infantil y de mortalidad de mujeres gestantes entonces no hay derecho a que esta plenaria le apruebe esta ley que tiene nombre propio Enrique Peñalosa para seguir endeudando la ciudad y para seguir destruyendo sobre una ciudad que venía de alguna manera avanzando los invito entonces a votar en contra de esta conciliación Gracias doctora Ángela María tiene la palabra el doctor Antonio Restrepo Salazar Gracias señor presidente vamos a votar este proyecto de esta conciliación positiva porque ya se arregló ya se hizo el ajuste el arreglo que había que hacer y era retirar el artículo quinto es que no podíamos castigar a las universidades públicas es que cuando no podemos contradecirnos mientras le estamos diciendo las mismas entidades que tienen que hacer gerencia y tienen que buscar recursos de otras entidades del estado no podíamos decirle aquí a unas universidades públicas que no podían hacer convenios cuando las mismas universidades y les hablo por ejemplo de la misma universidad del Quindío que tiene una facultad especializada en ingeniería a nivel nacional y no podíamos decirle aquí al país que teníamos que cortarle las alas a universidades y a entidades que le pueden prestar un buen servicio a la nación y a las mismas alcaldías a través de convenios facilitándoles su experiencia y la parte técnica en los proyectos que tengan las mismas alcaldías entonces si hay corrupción por parte de algunas universidades públicas pues ese es el trabajo que tienen que hacer la procuraduría y las contralorías que hay en el país pero no podemos hablar que por corrupción entonces todas las entidades públicas y en este caso las universidades tengan que pagar los platos rotos me parece muy bien a los conciliadores que se hubieran arreglado los problemas que habían en el proyecto de ley que se había aprobado por parte del senado y de la cámara inicialmente y que en la conciliación la cámara hubiera tomado la determinación de incluir las universidades felicito a los conciliadores y felicito a las universidades públicas que están haciendo bien el trabajo con honestidad y con transparencia para prestarle un buen servicio a los entes territoriales del país muy amable a usted tiene la palabra el doctor Indi Raúl Asprilla muchas gracias presidente este proyecto traía tres orangutanes del senado de la república el primero de ellos buscaba pavimentar las vías férreas se logró tumbar eso afortunadamente no quedó en la conciliación el segundo de ellos efectivamente buscaba impedir que las universidades públicas pudieran hacer convenios con los organismos territoriales y el tercero de ellos tiene nombre propio y es un orangután que busca favorecer al alcalde Enrique Peñalosa y su negocio de Transmilenio que son vigencias futuras para los colombianos que nos ven es permitirle a un alcalde que el último año de gobierno cuando ya está de salida se gaste la plata de todos los ciudadanos para que el próximo alcalde quede amarrado este proyecto de ley tiene un nombre que es Enrique el apellido es Transmilenio con este proyecto y con esta conciliación tal y como quedó se le permite al alcalde Enrique Peñalosa que llene Transmilenio Bogotá y yo si quiero ser enfático en esto representantes el sistema de Transmilenio es una porquería es un sistema inhumano y cada peso que se le mete al sistema de Transmilenio es un peso que usted bota a la basura ya la experiencia internacional ha demostrado que la gente o los países que le creyeron a Peñalosa su cuentico de Transmilenio lo están desmontando para meter líneas de metro con esto que se va a aprobar acá y que esperamos que no sea así por eso la Alianza Verde a Bogotá de manera negativa la conciliación se le está permitiendo a Peñalosa contra los más de 8 millones de bogotanos que nos llene de Transmilenio que nos condene a Transmilenio y que Bogotá nunca tenga un sistema verdaderamente masivo de transporte Bogotá no necesita una línea de metro necesita varias como se tienen en diferentes países del mundo que tienen la densidad poblacional que tiene Bogotá por esas razones esta conciliación debe caerse porque es la conciliación de Cambio Radical de Vargas Lleras de Santos y de Transmilenio muchas gracias a usted tiene la palabra la doctora Angélica Lozano y cierra el representante Carlos Abrán Jiménez para abrir el registro mil gracias señor presidente yo invito a la plenaria a votar no a esta conciliación porque es detrimento patrimonial que el estado pague asuma las pérdidas de los bancos no solo lo digo yo tanto el contralor como el procurador general de la nación lo han expresado esta ley es para los bancos para que los ciudadanos paguen con sus impuestos las pérdidas de los bancos y se genera la responsabilidad del estado por hecho del legislador y debe generar repetición señoras y señores congresistas de su bolsillo tendrán que pagar si se cumple la ley lo que ha dicho las cortes la repetición cuando ustedes aprobando esto permitan salvar a los bancos con la plata pública de otro lado las APP que son como la tierra prometida a ellas les cargan todas las ilusiones son alianzas públicos privadas su esencia es que los privados asumen el riesgo y en esta ley lo que se está haciendo es desnaturalizarlas porque el estado entrará a financiar y a cubrir las pérdidas de los privados en las famosas APP a las que les cargan todos los sueños y las promesas de campaña en nuestro país la alianza verde votará negativo y yo invito a la cámara a votar negativo con su bolsillo tendrán que pagar cuando por su voto estén haciendo que los colombianos salven los bancos con sus impuestos gracias doctora angélica tiene la palabra el doctor carlos abran jiménez y cierra el doctor rodrigo lara sonido para el doctor carlos abran gracias presidente mire yo no quería hablar para esta ley pero cuando uno escucha a los compañeros metiendo temores que no existen que acusen a la cámara de lo que no es dado que el artículo a lo que habló el señor contralor él ya lo dijo aquí en la cámara que había quedado corregido dado que la ley 80 artículo 48 compañera angélica ya está cuando hay licitud que hizo los compañeros de la comisión primera la cual usted pertenece y mandaron a sus asesores dejamos claro cuando se tenía que pagar cuando fueran obras que le sirvieran a la obra pública no que fueran pagando por cualquier cosa que se le pagaran a los terceros de buena fe puede que esto a los bancos le dé tranquilidad pero hoy a los trabajadores de la ruta del sol no se le ha podido pagar las prestaciones sociales y lo que deben porque hay un vacío jurídico dado que no se puede asimilar una APP con la ley 80 aquí lo que estamos haciendo es traer los mismos argumentos de la ley 80 que existen para traerlo a las APP hubo un laxus cuando se crearon las APP y por eso se trae ello para que los compañeros no se le generen temores infundados y segundo en el tema de vigencias futuras el último año esta no es una ley para Peñalosa esa ley la está pidiendo Santiago de Cali la está pidiendo Medellín la está pidiendo Ale Char para Barranquilla porque se han gastado en diseños para poder ejecutar sus obras aquí no se le va a dar vigencias futuras por dar vigencias futuras el último año es que proyectos que han invertido para llegar a fase 3 no van a tener como ser financiados en su último año de gobierno entonces a nuestros amigos de Bogotá que le hacen oposición a Peñalosa no nos metan alcaldes juiciosos como Moris Armitaz como el doctor Federico Gutiérrez y mucho menos Ale Char que ha hecho una tarea importantísima por Barranquilla esta ley también nos la están pidiendo ellos para que le quiten nombres propios a la ley muchas gracias a usted tiene la palabra el doctor Rodrigo Lara vicepresidente varios puntos honorables representantes primero esta ley contiene muy importantes disposiciones sobre la figura de las alianzas público-privadas disposiciones fundamentales para el buen suceso y el desarrollo exitoso de estas alianzas público-privadas que son hoy tal vez la herramienta más importante con la que cuenta la nación pero también con la que cuentan los alcaldes del país para desarrollar sus planes de gobierno es una manera inteligente las APPs de realizar obras públicas atrayendo financiación y capitales privados financiación privada plata que está en los bancos para construir obras públicas bienes de uso público en lugar de que este dinero privado esté depositado en bancos que sólo enriquece a los bancos primero en segundo lugar respecto de las observaciones que hace el Polo Democrático y la bancada del Partido Verde en lo que tiene que ver con las obras que se van a financiar en Bogotá sea lo primero señalar que la autorización de vigencias futuras para el último año de gobierno no solamente beneficia a Bogotá beneficia a las ciudades capitales como tuvo a bien de señalarlo el doctor Carlos Abraham Jiménez con gran detalle esta norma es determinante para la ciudad de Medellín doctor Santiago y doctor Federico Hoyos como ustedes podrán testimoniar es determinante doctor Luis Eduardo Díaz Granados para la ciudad de Barranquilla es determinante para que cualquier alcalde que hace juiciosamente su tarea planifica y construye durante dos y tres años una app exitosa la pueda ejecutar el último año nadie logra construir nadie logra estructurar ni atraer la inversión necesaria para un app de gran ambición ni el primer año ni el segundo año y eso es lo que necesitan los alcaldes de las ciudades capitales en segundo lugar esto no va a ser una autorización a topa tolondra esto necesita confis esto necesita autorización y viabilidad del departamento nacional de planeación esto no se va a usar por supuesto para financiar cualquier irresponsabilidad de un alcalde disipador de ninguna manera esto tiene una reglamentación y tiene un régimen que lo establece y en el caso de Bogotá yo si quiero señalar lo siguiente esta es una ciudad honorable representantes que duró 12 años bajo las más catastróficas de las administraciones que se han vivido aquí 12 años en los cuales esta ciudad involucionó 12 años en donde hubo predominantemente un desfalco en donde las obras públicas se las robaron en donde las obras públicas no se hicieron y esto ya es de pública ilustración doctor Carlos Julio Bonilla 12 años en donde ustedes que residen en esta ciudad honorables parlamentarios en donde viven en donde usan las vías en donde se movilizan permanentemente pudieron observar que no se hizo absolutamente nada ahora que está pasando el actual alcalde tiene sus virtudes tiene defectos como cualquier ser humano pero nadie le puede negar nadie le puede negar que es un hombre organizado que es un hombre juicioso a la hora de organizar grandes proyectos y estas vigencias futuras por supuesto que las necesita o es que acaso la ciudad de Bogotá no necesita crear vías o es que los ciudadanos de esta ciudad tienen que seguir padeciendo los peores trancones de América Latina o es que esta ciudad no se merece la construcción de un metro o es que los habitantes de Suba no se merecen que los saquen del embotellamiento en el que viven permanentemente o es que los ciudadanos de Bosa no ameritan un sistema de transporte público masivo no necesitamos ampliar la autopista norte no necesitamos ampliar la 80 no necesitamos ampliar la 63 la autopista sur pues eso es lo que se va a financiar con estas vigencias futuras así le duela el polo y así le duela a los verdes y por último respecto del último proyecto el último punto aquí se viene a decir que estamos trabajando para los bancos yo quiero simplemente que ustedes recuerden algo o que observen cuando viajan a los Estados Unidos nunca se encuentra uno con una obra tirada las obras se terminan si el contratista es un bandido al contratista le ponen tremenda multa pero la obra no queda tirada amarrado a unas figuras legales caducas como son la caducidad administrativa la nulidad administrativa es una manera de terminar una obra de sancionar por supuesto al contratista pero de buscar la liquidación efectiva de esa obra y quiero hacer alusión a lo siguiente una pequeña vía una pequeña carretera se hace con 50 mil o 60 mil millones de pesos financiable con presupuesto público de los colombianos pero una mega obra como las que este país necesita como la que debemos nosotros entregarle a nuestros compatriotas una doble calzada que vaya a la costa caribe una doble calzada que vaya a Buenaventura otra doble calzada que vaya a Turbo que es lo que necesita este país para desarrollarse no se financia solamente con los magros recursos del presupuesto público y de los impuestos se necesita traer inversión privada e inversión pública todo el proyecto de 4G todo el proyecto de modernización de aeropuertos ha necesitado más de 60 billones de pesos de financiación entre pública y privada ¿saben ustedes cuánto pueden aportar de esos recursos los bancos? no más de 25 billones ¿de dónde sale el resto? atrayendo por ejemplo a los fondos de pensiones a los fondos de capital ahora yo les hago una pregunta ¿es fácil para un fondo de pensiones ir a invertir en un proyecto de infraestructura cuando le dicen que si hay una caducidad por un error cometido por un contratista va a perder toda la plata invertida? ¿a ustedes les parece razonable que expongamos a ese riesgo a unos fondos que administran los recursos de pensiones de los colombianos? lógicamente que no y jamás invertirían los fondos de pensiones en obras que les sirvan al desarrollo de los colombianos porque el marco legal no se los permite lo que nosotros queremos acá es que esa plata de los fondos de pensiones dejen de enriquecer a los bancos y le provean carreteras le provean vías a los colombianos pero para eso se necesita cambiar el marco legal si un contratista que se financió con el fondo de pensiones o con el banco comete un error pues que el banco y que el fondo de pensiones donde está la plata de las pensiones de los colombianos no termine quebrando a los pensionados colombianos cuando uno concibe la relación entre el sector público y el sector privado como una relación armónica estas obras y estas normas son necesarias cuando uno cree que la economía de un país o que la política de un país consiste solo en nacionalizar y en estatizar como en Venezuela obviamente que estas normas deben ser estigmatizadas como lo hacen algunos partidos hoy aquí en este recinto muchas gracias a usted señor presidente como el el doctor Lara se refirió al partido polo y al partido verde uno uno solo por partido verde uno solo por el polo tiene el uso de la palabra para una réplica el doctor germán navas en representación del polo democrático no solo del polo democrático de todos ustedes porque ustedes no tienen por qué aguantarse que el centro democrático se valga de esta ley para hacer campaña que es lo que ha hecho el presidente de la cámara el presidente de la cámara lo que ha hecho es mostrarnos un programa de gobierno de cambio radical en contra de los principios de ustedes y lo que dice es mentira el alcalde de Bogotá es un sujeto que no lo quieren ni en la casa y no decimos mentiras fíjense cuántas firmas se consiguieron contra el señor y esta democracia de basura le ha impedido a los bogotanos sacar a ese sujeto de ahí si dejaran hacer la consulta ese señor ya no estaría ahí pero el problema es que el registrador es de cambio radical el presidente de la cámara es de cambio radical el fiscal general de cambio radical a ustedes les consta que yo lo denuncié por prevaricato a él y a 28 concejales prueba en mano y el fiscal general no ha hecho nada aplicar a un archivo provisional una burla a la democracia nada de lo que este señor ha dicho es cierto con esta propuesta lo que pasa es que el alcalde en su último año va a hacer fiestas va a hacer ochas y panochas y el que ustedes eligan se va a encontrar con las arcas vacías a 10 y más años porque lo que le están permitiendo a estos individuos es que endeuden a los municipios en su último año de gobierno cuando usted puede comprometer vigencias futuras va a dejar sin un peso al que le sigue atrás esa es la verdad ya le han advertido a este individuo que no haga la obra del metro y la va a hacer cuando estaba en campaña prometió un metro subterráneo 130 mil millones de pesos metió Bogotá en los estudios del metro subterráneo y este señor los votó a la basura ustedes saben cuántos miles de miles de millones se han gastado en publicidad es un dato que han logrado esconder a través de la empresa de teléfonos de Bogotá que es la que hace todos esos contratos ojalá se pudiese saber cuántos miles de miles de millones se han gastado en alabarse a sí mismo el señor Peñalosa señores es miserable que nosotros terminamos pagando las posibles pérdidas de los bancos que es lo que está plasmado ahí es un acto de patriotismo de respeto a sus alcaldes de respeto a sus ciudades ustedes deben votar no a esta propuesta no a esta conciliación porque dejan sin instrumentos a sus futuros tiene el uso de la palabra el representante Intia Esprilla del Partido Verde muchas gracias presidenta comencemos por el final una de las causas del fracaso venezolano es que se le permitió a los gobernantes gastarse todo el dinero eso es lo que se está proponiendo acá el representante Lara que le permitamos a Peñalosa gastarse todo el dinero de los bogotanos la conciliación atenta contra la democracia misma señores como es posible que ustedes por hacerle el favor a Santos a Vargas Lleras a Peñalosa a Volvo y a los que están detrás del negocio de Transmilenio terminen permitiéndole a los alcaldes en sus regiones que se gasten toda la plata el último año para dejar endeudado su municipio su ciudad y que de esta manera quienes ganen las próximas elecciones no puedan hacer nada nosotros le reiteramos este artículo que se metió en la conciliación el artículo que se metió en la conciliación que además no fue aprobado en la Cámara de Representantes yo entiendo que el representante Lara sea el agente oficioso del alcalde Enrique Peñalosa en el Congreso de la República pero lo cierto es que la Cámara de Representantes negó ese artículo y lo negó a pesar de la irregularidad en el trámite porque acá nunca nos anunciaron que estábamos modificando una ley estatutaria si ustedes aprueban esto le habrán hecho mal al país y tendrán que enfrentar a sus electores a decirles que ustedes por hacerle el favor a Vargas Lleras por hacerle el favor a Santos y por hacerle el favor a Peñalosa pues permitieron que acabaran de endeudar a la ciudad de Bogotá yo les pregunto ¿ustedes han visto el 80? ¿ustedes se les puede hacer que el dinero que se metió en Transmilenio en el 80 fue bien invertido? por Dios cada peso que se le mete a Transmilenio aleja más a la capital de la República de tener un sistema metro ya Peñalosa a Cambio Radical ya Santos y al Ministro de Hacienda no les gusta el metro les gusta Transmilenio ¿y por qué les gusta Transmilenio? porque no montan en Transmilenio todos ustedes tienen electores que vienen a la ciudad de Bogotá y cada vez que vienen a Bogotá se dan cuenta el pésimo transporte que tenemos y tenemos un pésimo transporte porque el señor Peñalosa históricamente decidió meter no buses en vez de sistema metro entonces yo sí anuncio que si esto es aprobado pues si demos a la Corte Constitucional pero yo estoy absolutamente seguro que en la Cámara de Representantes va a primar la razón y no van a primar los intereses de Volvo el favor el favor a Vargas Lleras el favor a Peñalosa y el favor a Santos muchas gracias tiene el uso de la palabra el representante Chacón luego cerramos con el coordinador ponente el doctor Teléfono Pedraza y procedemos a votar doctor Chacón tiene el uso de la palabra gracias presidenta primero agradecerle al doctor Lara y al doctor Barón quienes eran los conciliadores de este proyecto el que hayan aceptado retirar el artículo que perjudicaba a las universidades públicas en Colombia y al ministro y al gobierno que entendieron que esa eliminación era fundamental muchas gracias y las universidades públicas vuelven a tener tranquilidad para su financiamiento que hoy requiere base presupuestal segundo no es posible que exista mezquindad y pretendan decir que Bogotá es Peñalosa Bogotá es la capital de los colombianos Bogotá es la capital de los colombianos y todos los colombianos habitamos habitamos y estamos en Bogotá no hay ninguna región de Colombia que no viva y conviva en Bogotá y hay que fortalecer Bogotá sin pensar en quien tiene el poder en Bogotá sin pensar en Peñalosa o el señor Petro aquí hay que pensar en el país hay que pensar en los proyectos importantes que desarrollan las ciudades en Colombia y me parece mezquino que pretendan por la enemistad que puedan tener con un mandatario tratar de obstaculizar el desarrollo de Bogotá o de cualquier municipio de Colombia votemos este proyecto ya pasemos adelante ya que hemos podido eliminar los perjuicios que se tenían para las universidades públicas muchas gracias presidenta una moción de orden de la doctora Olga Lucía Velásquez gracias presidenta estamos votando la conciliación que la semana pasada hicimos la mención frente a la afectación que se estaba realizando a las universidades públicas se corrigió se hizo la discusión sobre los pliegos tipo se definió que era importante este proyecto para el avance de las grandes obras del país pensando en el país y en las diferentes ciudades que lo conforman creo presidenta que teniendo en cuenta que ya hubo una deliberación y lo que estamos votando es la conciliación pues la decisión se toma en la votación entonces votemos la conciliación con la tranquilidad que me queda a mí de haber eliminado y que los ponentes hicieron un gran trabajo para los conciliadores perdón para que se eliminara ese artículo quinto del proyecto de ley gracias a usted doctora Olga tiene el uso de la palabra el coordinador ponente y se procede a abrir el registro para votar muchas gracias señora presidenta honorables representantes señores miembros de los señores representantes de los medios de comunicación he ocupado la tribuna aquí honorables representantes con el mayor respeto y entendiendo que una corporación de esta naturaleza pues no está propiamente hecha para mantener el unanimismo y es respetable que colegas de diferentes vertientes políticas pues puedan expresar sus opiniones y para eso es que estamos precisamente en una corporación de esta naturaleza en segundo lugar honorables representantes si hay un proyecto que ha sido suficientemente debatido pero de cara a la opinión pública es este proyecto entonces yo en el primer debate de este proyecto era el único ponente se hizo una de las audiencias públicas más grandes más nutridas en su asistencia y en la calidad de sus representantes muchas de estas observaciones honorables representantes fueron escuchadas y atendidas y pues naturalmente en un proyecto de ley es muy difícil que dejemos satisfechos las aspiraciones de todo el mundo pero lo que sí quedó claro suficientemente honorables representantes para la tranquilidad de la opinión de la opinión y para la tranquilidad de ustedes que aquí no hay un interés particular de un solo representante que aquí el interés que tiene este proyecto es un interés de nación es un interés de estado es un interés del mañana no es simple y llanamente en un proyecto que a lo mejor estamos recibiendo dando y recibiendo yo también quiero decir lo mismo que dije que era una constancia cuando algún articulista abusando de la hospitalidad de un medio de comunicación trató de maltratar mi honra yo ni soy accionista de ningún grupo financiero ni soy mandadero de nadie ni mucho menos me valgo de la responsabilidad de dirigir un proyecto para tratar de introducir un nico o introducir un urangutar confío siempre en la honorabilidad de Mauricio Cárdenas de Germán Cardona del director de la ANI que participaron como participó la sociedad civil y como participaron mis colegas en la discusión en la comisión primera y participaron la semana pasada aquí honorables representantes logramos igualmente que su mayoría los artículos fueran acogidos los que aprobó la Cámara de Representantes de los 21 artículos 11 fueron de los aprobados en la plenaria de la Cámara de Representantes cuatro artículos del Senado de la República y seis artículos de este proyecto que no sufrieron modificación alguna se tuvieron en cuenta observaciones importantes que yo no me voy a entrar aquí a detener porque estoy convencido de la utilidad donables representantes es que aquí estamos dejando para mañana lo que tenemos que hacer hoy es que aquí no han leído que es más costoso enviar un container de Buenaventura a China que mandarlo de Buenaventura a Bogotá es que acaso no nos estamos dando cuenta que en los paros de los camioneros el país queda completamente paralizado es que acaso no nos damos cuenta de que aquí ya hay unos estudios de toda una serie de proyectos para mejorar la infraestructura colombiana y esa no la podemos hacer sesgándole la posibilidad aquí estamos hablando del gobierno de Peñalosa o están hablando del gobierno de Germán Vargas pues muy bien pero oíganme los señores amigos también muy queridos amigos míos del Partido Verde y acaso el que va ganando hoy en las encuestas si eso es verdad no es el señor exgobernador de Antioquia el doctor Fajardo entonces para quién estamos haciendo esto si ya son pocos los meses que le quedan de gobierno al presidente Juan Manuel Santos lo estamos haciendo para el futuro gobernante de Colombia pero más que para el futuro gobernante de Colombia lo estamos haciendo para todos los colombianos y qué es lo que ha pasado aquí también me da mucha pena teniéndole un gran afecto a mi amigo Inti Inti por qué no te acuerdas de que durante el gobierno del doctor Petro hombre se vendieron unas acciones de la empresa de energía eléctrica y después las compraron por 200 o 300 millones de dólares más y no sigamos yo no quiero hacer es que este no es un balance ni es un debate para hacer eso es un debate es para mirar el futuro de Colombia de la mejor manera venga quien venga si mañana como dicen el doctor Antonio Navarro se presenta y si mañana gana la alcaldía de Bogotá ¿a quién le va a servir este artículo? pues Antonio Navarro y si mañana gana la presidencia de la república el doctor Sergio Bajardo pues le va a servir a ese Sergio Bajardo para que pueda hacer una magnífica ejecución en materia de obras para su región y para el país de tal manera a los representantes que no le tengamos miedo al mañana hagamos hoy lo que tenemos que hacer hoy y no dejemos para mañana la aprobación de un importante instrumento legal que como digo gracias a Dios nadie puede salir a decir aquí que esto fue hecho ni por Carlos Abraham Jiménez respecto de sus intereses o de Santiago Valencia o de Rodrigo Lara esto lo hemos hecho por el bien de los 49 millones de colombianos que nos van a quedar agradecidos precisamente de este gran esfuerzo legislativo de tal manera señora presidenta que yo invito a que se cierre esta discusión y votemos como aquí lo han dicho que así de esa manera definimos el futuro de una iniciativa legislativa así será doctor teléfono señor secretario sírvase a abrir el registro para proceder a votar se abre el registro para votar la conciliación ley de señores de cabina habilitar el sistema pueden votar señores representantes teléfono pederaza vota sí rodrigo Lara vota sí alejandro carlos chacón vota sí y pues brilla vota no vota sí y lo aprobado no vota es vota no la dice d Gracias. Gracias. A usted, Paola, mil gracias. Un saludo al Tolima y a Colombia. Hemos estado hoy defendiendo para que el proyecto 179 que tiene que ver el beneficio a la policía colombiana, a aquellos policías que cuidan el país, a aquellos policías que cuidan nuestra seguridad y nuestra vida, a esos policías necesitan hoy que los dignifiquemos. Pero hay fuerzas oscuras aquí que quieren mochilar el proyecto. Pero hoy dimos la primera pelea. Estaba en el punto sexto y está en el punto dos. Y ahorita empezamos el debate y vamos a defender para que este proyecto sea ley de la República. ¿Qué queremos con este proyecto? Que los policías de Colombia tengan voluntad de su retiro a los 15 años. Y si no, así que tengan la voluntad a los 20 años, pero no como quieren los militares de este país, los generales de este país, demorarle cinco años o más a los policías. Ya hay un acuerdo que lo vamos a convertir en un proyecto de ley de este país y eso es lo que queremos para el beneficio de todos los policías de nuestro país. Aquí los estamos defendiendo. Detrás de un policía hay una mujer, hay una esposa, hay unos hijos, hay una familia. Y ellos también necesitan dignificar su familia. Muchas gracias, representante. Por último, la inscripción de su candidatura, otra vez a la Cámara de Representantes. ¿Qué esperan? Nos fue muy bien en la inscripción. Tengo que contarles, vamos a hacer la primera votación del Partido Conservador en el Tolima. Vamos a seguir trabajando para que en los próximos cuatro años trabajemos por la vivienda, por la salud, por las mujeres, por la educación, por el sector agropecuario, por los niños. Me voy muy triste en esta legislatura que el proyecto que queríamos presentar con firmas de cadena perfecta para los abusadores y violadores de los niños y las niñas en Colombia nos hayan faltado firmas. Pero saliendo de elecciones me colocaré nuevamente la camiseta para recoger esos dos millones de firmas para defender y salvar a los niños de Colombia. Un tema muy importante para el país, representante. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Ya la votación son en votos totales, 89 votos totales en estos momentos. Continuamos con la mesa directiva y con el desarrollo de la plenaria. Gracias. Muy bien, señor secretario. Representante Rodrigo Lara tiene el registro abierto y no ha votado. Ya voté manualmente. Falta el doctor Blanco, el doctor Clavijo. Silvio Carrasquilla vota. No. Muy bien, señor secretario. Ahora sí sírvase cerrar el registro, por favor. Orlando Clavijo vota. Sí. Pierre García vota. Sí. Muy bien. ¿Queda alguien más? Yo ya voté manualmente, senador Amin. Muy amable. Se retira el voto de Clavijo. Muy bien. Cerremos registro entonces, señor secretario. Anuncia el resultado, por favor. Falta Heriberto Zanabria. Heriberto Zanabria vota sí. Se cierra el registro. La votación es como sigue. Por el sí, 80 votos electrónicos y seis manuales para un total por el sí de 86 votos. Por el no, 18 votos electrónicos y uno manuales para un total por el no de 19 votos. Señor presidente, señores miembros de la plenaria, ha sido aprobada la conciliación sobre este proyecto de ley 285.017 cámaras, 084 de 2016, Senado. Este proyecto tiene 11 impedimentos y todos están en el mismo sentido. Tienen investigación en la CURP. ¿Necesita mayoría absoluta? No. Además tuvo 86 votos por el sí. Claro. Muy bien. Siguiente punto. Una constancia para el doctor Eduard Rodríguez. Muy breve, naturalmente, ¿no, doctor Eduard? Presidente, gracias. No, mire, sencillamente para decirle que hay temas institucionales, por eso la bancada del Centro Democrático cree en las APPs, cree en la infraestructura, cree en el desarrollo del país y no somos inferiores a que Bogotá genere proyectos de APP. Gracias, doctor Eduard. Gracias. Gracias. Bueno, siguiente punto, señor secretario. ¿Para qué es? ¿Para qué tema es? Pero constancias ya pasaron. Es que ya dejamos las constancias atrás, doctora Clara. Bueno, una constancia porque leímos la palabra al doctor Eduard. Sonido, sonido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la mesa directiva. Yo quiero dejar constancia realmente de que este proyecto efectivamente es muy importante para Bogotá y cómo nos damos cuenta de que estamos en una época electoral que ahora sí a ciertos colegas les preocupó Bogotá, lo cual me alegro. Pero ojalá les preocupara durante todos los cuatro años porque proyectos más importantes no han pasado gracias a su falta de concurso. Quiero igualmente invitar a todos a mantener la veeduría para que no nos vuelva a pasar aquí lo del carrusel de la contratación. Son ocho billones de pesos en inversiones que necesitamos que efectivamente las obras se cumplan. Y los invito no solo a todos ustedes, sino a la audiencia que nos está mirando. No podemos dejar que esa plata se pierda. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente punto, señor secretario, por favor. Siguiente punto. Proyectos para segundo debate. Proyecto de acto legislativo número 265 de 2017, Cámara 013-2017, por medio del cual se modifican los artículos 186 y 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, segunda vuelta. Autores, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Calier, ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, del Interior, Juan Fernando Cristo, fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, senadores, Hernán Andrade Serrano, Juan Carlos Restrepo, Mauricio Liscano, Miguel Amín Escat, Roy Barreras, representantes, teléfono Pedraza, Jumper y Roa, Heriberto Zanabria Astudillo, ponente, Miguel Ángel Pinto Hernández, se publicó este proyecto en la Gaceta número 167 de 2017, se publicó para primer debate en la Gaceta 011-06 de 2017, se publicó para la segunda ponencia, se publicó en la Gaceta 11-57 de 2017, se fue aprobado en la Comisión 1-1-Diciembre 4-2017, se anunció para este debate diciembre 12-2017. Señor Presidente, han sido presentadas para este proyecto en esta segunda vuelta un sinnúmero de impedimentos de los cuales ya fueron discutidos y se han descartado varios de los impedimentos que aquí se han presentado y solo hay nuevos impedimentos que no se han tramitado y se han negado o se han aceptado, solo existen los siguientes, el doctor Alexander García se declara impedido porque se encuentra un proceso en la etapa de destrucción en la Corte Suprema, el doctor Efraín Antonio Torres se encuentra en curso una investigación en su contra en la Corte Suprema, Tatiana Cabello porque tiene actualmente una investigación en la Corte Suprema, Carlos Guevara porque está siendo investigado en la Corte Suprema, Lucy contento por estar siendo investigado preliminarmente en la Corte Suprema, Jaime Enrique Serrano por tener una investigación en la Corte Suprema, Jaime se retira porque ya se le había negado, ya se le negó el impedimento, se retira de esta discusión, Luis Fernando Urrego, Fernando Urrego, se declara impedido por tener una investigación en la Corte Suprema de Justicia, el doctor Palau, Luis Eduardo Palau, Rafael Eduardo Palau, tiene una investigación, se declara impedido en la Corte Suprema de Justicia, Sara Piedradita por tener una investigación, Sara Piedradita por tener una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, los demás no se someten a consideración, Palau la deja como constancia, entonces retira el de Palau, Palau la deja como constancia, señor presidente, entonces han sido leídos los impedimentos de Sara Piedradita, aquí hay un impedimento de alguien que dejó una firma y no sabemos quién es, ese es ilegible para nosotros, por eso no se ha leído. ¿Los impedimentos de quién, señor secretario? Se declaran todos los impedimentos, se someten a consideración de Sara Piedradita, de Luis Urrego, de Lucy Contento, de Carlos Guevara, Carlos Cuenca, perdón, Carlos Cuenca, de Tatiana Cabello, de Efraín Torres, de Alessander García, y uno que acaba de llegar, de Fabio Arroyave, quien tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, otro de Luz Adriana Moreno Marmolejo, porque tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia, y acaba de llegar uno de Ciro Rodríguez, que tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, de igual manera Mario Castaño, tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia, se declara impedido por lo mismo. Señora Presidenta, para que someta consideraciones... Tiene el uso de la palabra el coordinador ponente, el doctor Miguel Ángel Pinto, y se ponen en consideración los impedimentos leídos. Gracias, señora Presidenta. Mire, yo quiero pedirle a la plenaria o informarle mejor que este acto legislativo estamos ya en la segunda vuelta. Este es el octavo debate, es el último debate. La mayoría de los congresistas ya presentaron sus impedimentos en la primera vuelta y ya fueron negados. Para pedirle a los representantes que están radicando nuevamente los impedimentos que ya fueron discutidos y votados en la primera vuelta, para que los retiren y que solamente procedamos a votar los impedimentos de aquellos que después de haber votado nosotros en la primera vuelta les abrieron alguna investigación para poder decidir. Y, por último, para pedirle a la plenaria que como este es un acto legislativo que obedece también al cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, votemos que no a los impedimentos que han sido radicados en la Secretaría. Gracias, señora Presidenta. Entonces, pongo en consideración los impedimentos. En consideración los impedimentos leídos, se va a cerrar, queda cerrado, abra el registro, señor Secretario, para proceder a votar los impedimentos. señores de cabina, habilitar el sistema, señores representantes, pueden votar. Se retiran entonces los representantes. Se retiran los impedimentos, los representantes. Mario Castaño, Ciro Rodríguez, Miguel Ángel Pinto vota, no. ¿Ya lo leímos? ¿El suyo? No, no se leímos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompaña el representante Fernando Sierra, que nos viene a hablar acerca de varios temas. Uno de ellos es el importante proyecto de ley que beneficia a los policías del país. representante, un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos los beneficios de este proyecto de ley que le brinda a todos los policías de Colombia. Bueno, un saludo a todos los televidentes, un abrazo grande en estas fechas tan especiales. El proyecto de la policía lo que le da la posibilidad es a aquellos agentes que en el servicio antes del 2014 tengan derecho a unos beneficios en la jubilación. Yo creo que no debe haber una doble legislación frente a los que llegaron antes del 2014 y los que llegaron posterior a esa fecha. Es una labor de honor, es una labor de dignificación a aquellos policías que durante tanto tiempo en el ejercicio de sus labores, poniendo el pecho a la brisa, arriesgando sus vidas y demás, creo que sería lo mínimo que pueda hacer esta Cámara de brindarles ese apoyo y no solamente para ellos, darles la posibilidad también a sus familias, dándoles la posibilidad a aquellas tantas personas que dependen del sustento de los policías que como quiera y que lo digo es una labor abnegada y que cualquier cosa que se haga por ellos va a ser, digamos, muy limitada. Entonces, enhorabuena, esta Cámara tendrá que presentar ahora unos argumentos importantes y ahí estaremos pues muy pendientes a poder aprobar este proyecto que para nosotros y para tantos policías en Colombia es de principal relevancia. Así es, representante. Por otro lado, inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, las elecciones del 2018 son las elecciones más importantes en décadas para Colombia. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por aquellas personas que merecen un futuro mejor pues indudablemente que tendremos que estar muy presentes. Ahí escribimos nuestro nombre. Vamos a seguir trabajando desde el META, desde Colombia, unidos a un candidato presidencial que ya urge el uribismo en cabeza del doctor Iván Duque y entonces creemos que pues ahí están todas las expectativas necesarias. Una persona preparada con unos lineamientos importantes en la economía, en la salud, en el empleo, en el emprendimiento. Entonces creo que tenemos un candidato de lujo para afrontar estas elecciones del 2018 y pues que indudablemente vamos a estar ahí apoyándolo, vamos a estar ahí sumando y bueno, la invitación es a todos a que sumen a esta gran labor de lo que quiere una persona nueva para Colombia, una persona de 41 años que aspira a administrar el cargo más importante del país. Bueno, representante, ya se acaba esta legislatura del año 2017. Un mensaje a todos los colombianos. Ay, el mensaje es de reconciliación, de paz, de alegría. Este es el momento especial para olvidar rencores, para estrechar los brazos en torno al pesebre, en torno al árbol, en torno a la familia, porque son las épocas de unión familiar, de compartir con aquellos seres que queremos. Sea la oportunidad importante para agradecer a todo el departamento del Meta, a Villavicencio y a todas aquellas personas que han creído en un proyecto diferente, que seguiremos trabajando por ellos, indudablemente, y que les deseamos lo mejor de la vida para el 2018 y unidos ustedes y nosotros creo que podemos lograr un país más incluyente, más importante para todos y con oportunidades para todos los que quieran estar ahí. Representante, Fernando Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes un abrazo y feliz Navidad. Ustedes no se muevan, la votación, 64 votos en total. Continúen con el desarrollo de la plenaria en minutos. Regresamos con más invitados. Continuamos con más invitados especiales, teníamos una conversación pendiente para continuar con el representante Pablo Eladio Alba, quien nos venía contando acerca de su actividad, pero precisamente de la tutela que se interpuso y fue noticia desde el punto de vista jurídico y en general político frente a la rehabilitación de las 16 curules que finalmente el presidente del Senado de la República no aceptó dicha tutela interpuesta en un juzgado. Representante, el interés de ustedes específicamente en este caso y en las 16 curules. Sí, el interés nuestro es que se le dé aplicación a lo aprobado en el Senado. No sé por qué quieren negar algo que está pactado con el pueblo y que a través de una tutela se revivieron las 16 curules que fue interpuesta por un funcionario nuestro, Robinson López del Putumayo, un líder indígena que trabaja en derechos humanos, una persona muy capaz y muy transparente, pero a raíz de esa tutela también hemos recibido mucho matoneo a través de las redes sociales. No sé qué pasa con el país, no sé qué pasa porque es que solamente se habla de víctimas pero no se aplica cuando se debe aplicar. Se volvieron, las víctimas se volvieron un discurso de campaña pero nadie quiere asumir responsabilidades frente a los hechos que favorezcan a las víctimas realmente. La noticia en esta hora es entonces que el representante Pablo Eladio Alba también manifiesta que ha recibido matoneo a través de las redes sociales por la interposición que se hizo de una tutela específicamente para recuperar las 16 crueles. Pero hablemos de otros hechos importantes de su departamento. Usted fue un abanderado desde que llegó a la Cámara de Representantes en contra de la corrupción administrativa y de la inversión de algunos recursos en su departamento. ¿Cómo le ha ido con este tema? Bueno, ahí como lo manifesté desde mi llegada acá al Congreso de la República el control político que hemos venido ejerciendo contra la corrupción en el departamento del Guaña y las malas inversiones que se han hecho allá, pues le cuento, la Procuraduría General de la Nación ha estado tomando cartas en el asunto específicamente en el tema del dron, del dron que costó, que cuesta en el mercado cinco millones de pesos y que fue comprado por la administración departamental anterior en 298 millones, 398 millones de pesos, corrijo, son 398 millones de pesos que increíblemente costó ese dron, no sé de dónde lo traerían, pero supremamente costoso para una administración que carece de recursos para la inversión social. Entonces, también hicimos denuncias por este medio sobre un mirador turístico que se iba a hacer allá, pero desafortunadamente nuestra petición no fue atendida porque empezaron a construir ese mirador turístico que va a ser un elefante blanco que desde mi llegada hemos dicho que va a ser así, que no le va a servir al departamento como desarrollo social o desarrollo económico allá, viendo que allá tenemos muchas necesidades, demasiadas necesidades para estar invirtiendo los recursos del Estado en cosas inservibles. Paralelo a ello también denunciamos unos acueductos que se hicieron en cuatro comunidades indígenas y ese también está avanzando porque en la Fiscalía General de la Nación hemos ido a ratificarnos en esa denuncia, la Procuraduría también ha estado muy atenta en esas denuncias y cuando le pedimos los informes al Viceministerio de Aguas nos mandaron un informe en donde las fotos de las obras que se hicieron allá en las cuatro comunidades son las mismas, entonces esperamos que la Fiscalía tome cartas en ese asunto, uno que no es investigador especializado en corrupción lo nota, pero esperemos que la Fiscalía con sus peritos e investigadores profesionales nos den más luz sobre estos temas. Representante Pablo, frente a los hechos de algunas comunidades necesitadas de espacios, usted ha hecho una gestión ante la unidad de víctimas para que se reconozcan precisamente esos terrenos, ¿qué ha sucedido sobre ese tema? Sí, en días pasados estuvimos ya hablando con la doctora Yolanda Pinto manifestándole que hay una invasión en el municipio de Inirida con más de dos mil habitantes en esa zona de invasión y que están pidiendo que se legalicen esos terrenos, entonces hemos hablado con ella y próximamente con ella o con el director regional iremos a verificar estos hechos para que el gobierno tome cartas en el asunto. En este momento apreciamos en el tablero que avanza la votación correspondiente a los impedimentos presentados por algunos de los congresistas representante pues desde antemano una feliz navidad pero que usted también le desea la feliz navidad a los habitantes del departamento de Guainía y a todo el país que nos sintoniza a través del señal institucional y canal del congreso. Bueno, muchas gracias. Para todos los televidentes y para los televidentes del departamento del Guainía le deseamos una feliz navidad y un próspero año y que sigamos adelante en la lucha contra la corrupción y sigamos trabajando desde acá para llevarle un beneficio óptimo a toda la población. Muchas gracias. ¿Va a continuar usted en el próximo proceso? Pues el domingo anterior me inscribí por la Alianza Social Independiente ya estamos inscritos. Entonces esperamos el apoyo de la población la que ella es la que nos va a hacer el balance definitivo para ver si somos merecedores de volver nuevamente aquí al congreso a representarlos. Dependente, muchas gracias. Muy amable. Feliz día. El representante Pablo Eladio Alba Medina del departamento del Guainía aquí en la cámara y los micrófonos del canal congreso señal institucional. Vamos entonces al resultado de la votación correspondiente en estos impedimentos que se han puesto a consideración de la plenaria. Ya regresamos. Presidenta, ya hay decisión de la plenaria sobre este grupo de impedimentos. Señor secretario, sírvase de cerrar el registro y anunciar el resultado de la votación. se cierra se cierra el registro la votación final es como sigue por el sí 12 votos electrónicos ninguno manual para un total por el sí de 12. Por el no, 70 votos electrónicos y 6 manuales para un total por el no de 76. Han sido negados los impedimentos de los siguientes honorables representantes. Tatiana Cabello, Carlos Cuenca, Alessander García, Efraín Torres, Lucy Contento, Luis Fernando Urrego, Duro, Sara Epe de Heredita, Fabio Arroyave, Luz Adriana Moreno, Ciro Rodríguez y Mario Castaño quienes pueden regresar al elíptico. Siguiente bloque de impedimentos, señor secretario. ¿Estos no se han llegado allá? No. Luciano Grisales se declara impedido porque cursa una investigación en la Corte Suprema. Sandra Liliana Ortiz se declara impedida porque está siendo investigada en la Corte Suprema. Angélica Lozano creo que ya se le definió. Señor presidente, la representante Angélica Lozano ya le fue negado el impedimento en la Comisión Primera la semana antepasada. No se somete a la de la doctora Angélica porque ya se le definió y se le negó el impedimento en la Comisión sobre este... Esa no va, doctora. Esa no va. Silvio Carrasquilla. Pero... Se declara impedido porque tiene una investigación en la Corte Suprema. Juan Felipe Lemus. ¿Este por qué? Este no, déjelo sacar. Juan Felipe Lemus. No, ya se leyó eso. Juan Felipe Lemus porque tiene una investigación porque tiene un familiar condenado por la Corte Suprema de Justicia y va a apelar dicha sentencia. Juan Felipe Lemus. Orlando Clavijo porque tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Se declara impedido. Y Carlos Julio Bonilla porque tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia. En consideración los impedimentos debido a... Perdón, perdón, Presidenta. Acaba de llegar otro de Samuel Hoyos porque tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Perdón, Samuel Hoyos de la Comisión Primera señor Secretario salvo que hubiera sido una investigación abierta esta semana los impedimentos de la Comisión Primera ya fueron resueltas en la Comisión y pedirle paso a los representantes que presentaron ya este impedimento en la primera vuelta y le fue resuelto que no lo vuelvan a presentar más. Se retira entonces el del doctor Samuel Hoyos porque ya fue negado en la Comisión sobre este proyecto. Entonces en consideración el bloque de impedimentos leído, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, abra el registro señor Secretario. Se abre el registro para votar los siguientes impedimentos ya fueron leídos. Se retan los impedimentos de los representantes Silvio Carrasquilla, Carlos Julio Bonilla, Orlando Clavijo, Juan Felipe Lemus, Sandra Liliana Ortiz y Luciano Grisales. Estos representantes se retiran del recinto mientras se discute y vota su impedimento. señor Secretario, suspenda la votación para incluir el impedimento de la doctora Ángela María Robledo. Se suspende se suspende la votación señores de cabina. Señora Presidenta, también ha llegado el impedimento de Palau, Rafael Eduardo Palau, quien insiste en que... se declara impedido porque posee una investigación en la Corte Suprema de Justicia. El doctor Nilton Córdoba se declara impedido por tener una investigación también en la Corte Suprema de Justicia. La doctora Ángela María Robledo se declara impedida por tener una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Y el doctor Padahui y Karen Cures se declaran impedidos por tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. En consideración los impedimentos leídos, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, abra el registro nuevamente, señor secretario. Se abre el registro para votar el grupo de impedimentos leído, el inicialmente más los impedimentos que se acabaron de leer por el señor secretario. Miguel Ángel Pinto vota no. Miguel Ángel Pinto vota no. Gracias. 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 Honorables representantes, estamos votando los impedimentos. de Hernando Padahui, Karen Cure, Nilton Córdoba, Rafael Eduardo Palau, Silvio Carrasquilla, Carlos Julio Bonilla, Orlando Clavijo, Juan Felipe Lemus, Sandra Liliana Ortiz, Luciano Grisales y Ángela María Robledo. Gracias. 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 El representante Álvaro López Gil tiene el registro abierto y no ha votado. Hernández Casas José. Hernández Casas José. Gracias. 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 ¿Pierro García y Hernán Alvaro? Hernán Prada vota no. Samuel Ollopota, no 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 Miguel Ollopota, no Samuel 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 Ollopota, no Señor presidente, no Samuel Ollopota, 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 no, 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 no Samuel Ollopota, no, 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 no Pueden votar honorables representantes. Rafael Romero vota sí. Pidieron votación nominal, doctor Yajón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alejandro Carlos Chacón vota sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también dejó su huella, marcó un espacio, sentó un precedente. Pero revisando las listas del Centro Democrático en el Departamento de Antioquia y en la Cámara no aparece su nombre. ¿Qué pasó, congresista? Pues que han sido cuatro años ya muy buenos, falta el último semestre y que queremos seguir sirviéndole al país desde otros escenarios. No necesariamente el Congreso es el único. Y pues nada, vamos a seguir para adelante sirviéndole a Colombia desde donde podamos hacerlo bien, pero ya no más Congreso. Otro escenario, doctor Federico Hoyos puede ser gobernación de Antioquia, alcaldía de Medellín o alcaldía de Envigado. ¿Qué planes tiene? No, 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 nada de eso. O sea, hay que esperar, hay que... Por ahora una concentración grande en la campaña presidencial de Iván Duque. Creo que Iván es un gran candidato, creo que Iván tiene todas las condiciones para ser un gran presidente de Colombia, joven, equilibrado. El mejor senador ha sido junto al Valorio, el mejor senador técnico. Esa es la concentración por ahora y ya veremos más adelante servirle a mi ciudad, al departamento, al país. Doctor Federico, no es piropo, no es nuestra costumbre, pero llegó siendo muy joven al Congreso de la República y ha hecho un trabajo serio, considerado por los expertos como del ala más tranquila del Centro Democrático. Y el espejo para muchos jóvenes que veían en usted la posibilidad de llegar al Congreso siendo joven y se despide. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es su mensaje para esos jóvenes que vieron o se vieron reflejados en usted? Pues, hombre, eso no lo sé, pero el mensaje para quienes estén jóvenes y quieran aspirar al servicio público, que lo hagan, que quien tenga vocación para estar en el servicio público, que lo haga, que se forme bien, pero que tenga algo muy claro. Y es que si llega al Congreso, llega a lo público, llegue a servir, no a servirse. A ser claro, ser transparente y no a llegar acá a buscar ni negocios, ni llegar aquí a buscar prebendas para uno mismo, para su familia, de ninguna manera. Pero que aquí hay que llegar bien formado, estructurado y que la política se hace con tranquilidad, se hace con equilibrio. Y una enseñanza que he tenido, la política es un ejercicio muy largo aliento, esto no es de cuatro años, esto va para adelante y se demora mucho tiempo en lograr una de las metas que quiere alcanzar. ¿Cuáles son las enseñanzas de ese Federico Hoyos haciendo campaña del Federico Hoyos que llega al Congreso y el Federico Hoyos que se despide? Pues, una es esa, la que le digo, que he aprendido que esto no es de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien, que esto no es un lugar para buscar protagonismos, que es muy importante encontrar un tema en el cual uno se concentre, en el cual uno se vuelva, pues, sino experto, por lo menos, digamos, se empape más de ese tema. Y también una enseñanza, digamos, del Federico que llegó acá más joven, más inexperto, y el de ahora es, pues, hombre, la importancia de decir las cosas de buena manera, con calma. Muy duro con los argumentos, muy duro con las ideas, con las personas, respeto. Todos somos soñadores en esa etapa de juventud. Sueña uno con cambiar el mundo, transformar las cosas, impactar la vida de los demás. ¿Se logra en el Congreso de la República cumplir con ese propósito? Pues, yo todavía sueño con eso, con transformar el mundo. Y sin importar que ahora tenga cuatro añitos más con los que entré, y quiero ser así toda la vida, ojalá hasta el último día, soñar con transformar el mundo y con hacerlo. Es un escenario donde se pueden lograr cosas. Yo creo que los grandes cambios, si me lo pregunta, vienen desde el órgano ejecutivo. Pero el Congreso es un escenario maravilloso para hacer cambios. Aquí presentamos la ley de carros eléctricos, que ya va para su tercer debate, si lo aprueban en Senado. Presentamos una ley de rendición de cuentas de transparencia y de rendición de cuentas anuales de los tratados de libre comercio, que ya es ley de la República, y una ley que promueve la innovación, que espero que sea discutida más tarde acá en esta plenaria. Pero, digamos que las ganas de cambiar el mundo y de transformarlo permanecen intactas. Para la posteridad le dicen, doctor Federico Hoyos, en una frase lo más importante de su paso por el Congreso, y también lo que considera que faltó, o que pudo hacer, o que no se le dio. Pues, hombre, eso, entrar con más experiencia, porque uno aquí se demora mucho tiempo en entender cómo funciona esto. Las dinámicas de la plenaria, entender los diferentes congresistas, conocerlos, poder, digamos, uno tener una relación con ellos de confianza, eso toma tiempo. Entonces, digamos, es bueno, quienes van a repetir, porque ya llegan con ese aprendizaje, ya tienen ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje es buena mantenerla. Pero bueno, yo se la dejo a mis compañeros del partido y a quienes van a entrar, y ojalá sean mucho mejores que nosotros. Y, pues, procuraré lo poquito que he aprendido acá, o lo mucho, transmitirlo para que quienes lleguen lo hagan mejor. ¿Vuelve a la academia, sí? Pues, hombre, yo acabo de graduarme la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, estuve como estudiante, me encantaría volver a dictar clase pronto, pero eso depende de lo que venga, Pepe. Yo no sé qué viene, hay una incertidumbre grande, pero muy emocionante, porque lo que le decía, las ganas de transformar a través de la política permanecen intactas y cada vez son mayores. Llevamos nueve minutos pretendiendo sacarle al doctor Federico Hoyos sobre cuál va a ser su futuro, qué vislumbra, cuál es el siguiente paso, y está esquivo. Le vamos a preguntar una vez más, qué vislumbra, qué pasa después del 20 de julio del próximo año. Mire, lo primero que todo, terminar bien el Congreso. Eso es el 20 de julio. Pero, de verdad, lo primero es terminar bien. Aquí nosotros nos eligieron para servir acá, y hay que terminarlo de la mejor manera posible. Lo que le dije, ayudar a la campaña de Iván Duque, en lo que pueda, creo en Iván, creo que es un gran candidato y que puede ser un buen presidente de Colombia, servirle a eso. Si me pregunta a mí, yo, pues hombre, quiero mi ciudad, creo mucho en el alcalde actual, es un buen amigo, una persona que quiero, que respeto, que admiro, quisiera ayudarle, poder estar ahí a su servicio. Pero bueno, Pepe, hasta ahí llego yo, porque eso no depende más de mí. Quiero, de verdad, transformar a través de la política, donde esté. Es que no tengo claro, entonces no tengo una respuesta, y por eso no es que sea esquivo, soy sincero. ¿Usted tiene cuántos años, congresista? Yo cumplí 32 años el 30 de noviembre, llegué acá de 28 años. 28 años. ¿Qué le dice precisamente a esos hombres o mujeres que hoy tienen 32 años y que seguramente ven en la política el ejercicio sano o el puente de eficacia y efectivo para seguir adelante? ¿Qué les digo? Que hay que gastarse la energía al servicio de Colombia, que hay que poner toda la energía que tenemos, la creatividad, a servicio de quien más lo necesita. Eso les digo, que lo hagan con ganas, que lo hagan sin miedo, que se metan en la política quienes tengan la vocación para hacerlo y que si bien están desde el sector privado, de donde sea, transformar el mundo. Ya el sector privado no es únicamente para el privado, sino que lo privado va a impactar lo público y lo público va a impactar a muchas personas. Y yo creo que el motor y el enfoque es la innovación, la tecnología, la ciencia para hacerlo. Las grandes disrupciones tecnológicas del mundo, economía colaborativa, inteligencia artificial, carros autónomos, drones, todo eso es ser puesto al servicio de los más pobres, de mejorar la sociedad. Ese es el enfoque mío, Pepe, en eso he creído, eso lo he ido desarrollando acá y con ese enfoque me voy y se lo quiero dejar a muchas personas que lleguen acá al Congreso, especialmente a los más jóvenes. Así como hay gente que le dice, hombre Federico, tú eres muy bueno, tienes muchas condiciones, muchas capacidades, también hay unos que se encargan con el pesimismo, decirle, no, tú eres tan muy joven para emprender estas lides. A esos jóvenes que les entregan palabras de pesimismo, ¿qué les dice usted? Que el pesimismo no es buen consejero, que el pesimismo es mejor rechazarlo, que es mejor ser un incrédulo optimista que un pesimista realista. Entonces, nada, rechazarlo, mirar la vida con esperanza, creer en el futuro y construirlo. Esa frase me gusta mucho, no recuerdo quién la dice, la mejor manera de cambiar el mundo es construir el futuro. La mejor manera de cambiar el mundo es construir el futuro. Y no dejarse influir por alguien que pretenda con, es decir, basado en su experiencia negativa, pretender que uno, oye, no es bueno estar en la política porque eres muy joven, no es bueno estar en la política porque trae sus efectos, tiene sus fallas. Es decir, hay gente que, basados en su experiencia, quiere quitarle el impulso y el ímpeto a los demás. Es que a la gente se le olvida que el mundo lo han transformado las personas jóvenes. Simón Bolívar tenía algo más de 30 años cuando fue el primer presidente de Colombia. Alejandro Magno, cuando conquistó Asia, también tenía unos veintitantos años. Antonio Nariño, también aquí el que tenemos acá, que es nuestro vecino en la plaza, en la casa de Nariño, también era un joven. Todos los señores que están en ese mural acá de la Constitución de 1821 fueron jóvenes. Entonces, a algunas personas se les instaló la idea que si uno para cambiar y para hacer las transformaciones tiene que tener 60 o más años. Yo estoy totalmente convencido que eso no es así. Y que precisamente las personas con más brillos, con más juventud y con más energía tienen que poner al servicio del país. Eso no es un tema de edades, es un tema de creatividad. La edad no es un tema únicamente de edad, sino digamos de actitud frente a la vida. Pero realmente los jóvenes se han transformado al mundo y debemos seguir haciéndolo. ¿Le queda uno, como dicen en la costa, o siente un fresquito con la familia cuando ha cumplido las cosas, cuando ha cumplido la cabalidad? ¿Cómo mira a su familia, a los ojos, a su entorno, a su grupo más cercano? Con tranquilidad, pero quiero mirarlos con resultados. Por eso estos seis meses que vienen hay que meterle toda la ficha. ¿Apuntándole a qué proyecto específico? Ya saqué adelante el DTLC, quiero dejar las bases en Colombia para que la movilidad eléctrica sea una realidad. Para que en Colombia nos movilicemos cada vez de una manera limpia, sostenible, que no contaminemos el aire. Y esto no es una moda, no es por tener carros eléctricos que estén en las ciudades, es porque el aire que respiremos sea mejor, porque la calidad de vida de las ciudades sea mejor. Y el aire que respiramos, lo respiramos. ¿Quiénes son grandes? ¿Quiénes son pequeños? ¿Quiénes son viejos? ¿Quiénes son jóvenes? ¿Quiénes son ricos? ¿Quiénes son pobres? Todos. Entonces hay que procurar tener un mejor aire, un mejor medio ambiente y creo que la movilidad eléctrica es una manera de hacerla. La electricidad es la fuente alternativa del futuro y creo en esto, le apuesto a esto y quiero dejar sentadas las bases para que esto sea el inicio de una gran revolución en Colombia. Aquí se presentó en Bogotá como tal, pero digamos que no ha tenido ese auge, si bien es cierto hay unos taxis, sobre todo los azules con blancos, pero no se ha masificado su uso. ¿Por qué? Yo llegué el día del que erradiqué la ley de carros eléctricos en un taxi de esos y cuando me iba a bajar del taxi le fui a pagar y me dijo no, 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 usted por lo que está haciendo le regalo la carrera y es un honorante regalarle la carrera. Estos taxis y muchos carros eléctricos en Colombia digamos aún se han demorado en empelechar, si se puede decir esa palabra un poco coloquial, por varias condiciones. Primero por el alto precio de los carros, son carros muy caros todavía porque la tecnología aún es nueva. Usted se acuerda cuando los computadores portátiles únicamente lo podían tener los presidentes de las compañías, hoy es una tecnología digamos difundida y masificada igual que los celulares, eso va a pasar con los carros eléctricos, pero hoy son caros. Segundo no hay infraestructura de carga suficiente, entonces la gente dice yo compro un carro eléctrico pero ¿dónde lo cargo? O sea no es como una gasolinera que uno se lo va encontrando cada X cantidad de kilómetros, ¿dónde lo cargo? Y tercero las importaciones digamos no son masivas, entonces aún llegan muy pocos carros eléctricos y también hay un tema cultural que hay que cambiar, es que la gente dice no es que el carro eléctrico no sube una loma, es que el carro eléctrico no tiene la suficiente autonomía para ir de acá a este punto. Entonces eso también es un tema cultural que hay que ir cambiando, pero la movilidad eléctrica y la revolución de la movilidad eléctrica se vino y Colombia no puede ser ajena a esto. Ahí está entonces la voz joven del doctor Federico Hoyos del Centro Democrático del Departamento de Antioquia, pausado, preparado, estructurado y que deja su huella aquí, bienvenido siempre congresista, esta es su casa y aquí un amigo, ¿no? Oiga no, una feliz navidad para todos los que nos ven a esta hora, yo ahorita puse en una columna de opinión que escribí que esta es una buena etapa para perdonar, para reflexionar y para mejorar, para usted y su familia una feliz navidad también Pepe, muchas gracias. Doctor Federico Hoyos, muy gentil, nosotros regresamos en unos segundos con más invitados desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Volvemos en unos segundos. Gracias. 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 Y hablemos específicamente de lo que se ha votado hoy en la Cámara de Representantes, importantes proyectos de ley, uno que tiene que ver con las pensiones, específicamente la reducción del porcentaje del 12 al 4%, pero también a la Policía Nacional, la doble instancia para los congresistas y este que se está votando. Bueno, una agenda legislativa bastante importante que desde muy tempranas horas hoy hemos ido evacuando, no a la velocidad que hubiéramos querido. La verdad es que se abre el debate, se dan las intervenciones, pero cómo desconocer que el proyecto de ley que le hace justicia a los pensionados en Colombia, en donde su aporte para la seguridad social pasa del 12 al 4%, no es muy importante. Había una gran expectativa represada, un compromiso del señor presidente de la República desde el 2014, una permanente objeción de parte del gobierno nacional, básicamente por el tema fiscal. Pero el Congreso de la República hoy ha hecho honor a esa autonomía, a esa independencia de poderes, hoy ha hecho caso o ha negado esas objeciones presidenciales y con enorme satisfacción han salido ellos hoy porque, por supuesto, para pensiones tan mínimas que les estén descontando el 12% es injusto, casi que se les está condenando a una vida indigna, a pasar situaciones precarias y no nos sentíamos bien y hoy realmente estamos contentos. ¿Qué significa el no aceptar las objeciones? ¿Pasaría entonces a la Corte Constitucional y sería la que defina entonces cómo queda el proyecto? Así es, ya queda en manos de la Corte Constitucional, se han surtido los procedimientos, esas objeciones son argumentadas por parte de la comisión que hizo parte de ese estudio final y bueno, hoy la hemos votado aquí masivamente, creo que no hubo ningún voto en contra y eso realmente nos llena de satisfacción, hay una conciencia, hay una tarea y un deber cumplido por parte del Congreso. Frente a la Justicia Salarial con los miembros de la Policía Nacional a nivel ejecutivo, el proyecto aprobado el día de hoy. Bueno, pues es justo para todos los policías en Colombia y sobre todo para los de bajo rango, primero porque eso les aumenta la autoestima, los motiva, nosotros somos conscientes de que ellos han hecho un esfuerzo, ellos no solo nos han generado tranquilidad en épocas de conflicto, en épocas de guerra, sino que ahora en época de paz, de implementación de los acuerdos, pues ellos han estado ahí, fieles al gobierno, al Estado colombiano, conscientes de que hay que hacer unos esfuerzos, hay que ceder si queremos esa paz estable y duradera y han acompañado el proceso, han venido acompañando los procesos cuando se dieron esos cinco años de diálogos en La Habana y ahora que estamos en la implementación a través del mecanismo de Fast Track aquí en el Congreso de la República, nosotros queremos es permanentemente desde el Congreso de la República atender su clamor y que ellos ya puedan tener esa posibilidad en esta ley de tener unas condiciones o de retiro voluntario, de retiro forzoso, haciendo hincapié en que las personas que hayan cometido algún tipo de delito no puedan beneficiarse de una pensión o de jubilación, pues creo que se logra el objetivo. Frente a lo que se ha hecho el día de hoy, la doble instancia para los congresistas y aforados. Como le dijo el ministro, vale la pena avanzar en el fortalecimiento de la justicia y casi que era errante que los aforados en Colombia, independiente de la opinión que tenga cualquier colombiano, no tengan derecho a una segunda opinión, no tengan derecho a una doble instancia. Esto era claramente atentado contra el debido proceso, atentado contra el derecho legítimo de la presunción de inocencia o de la doble consideración y hoy ha pasado, el señor ministro lo ha dicho, ha hecho un resumen claro sobre todo lo que ha sido este proceso y tenemos una enorme satisfacción que hoy se haya aprobado esa doble instancia. Rafael Eduardo Palau, del departamento del Valle del Cauca, inicia un nuevo proceso electoral, ¿qué va a suceder con su actividad política? Bueno, continuamos y de hecho tenemos la esperanza de que esta jornada de hoy se continúe. Ahora hay un proceso, hay un proyecto de ley, es el siguiente justamente, que habla de la formalización laboral, dignificación del trabajo en el sector rural, piso mínimo social, o sea, estamos hablando de el 30% de los colombianos que viven en el sector rural, que hoy no tiene una legislación acorde con esa situación que se vive en el campo colombiano, en donde más del 66% de los habitantes del sector rural no ganan ni siquiera el mínimo. El mínimo es la condición para acceder a la seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Salud, riesgos laborales y pensión, una vez digna. Pues nosotros a través de este proyecto de ley, del cual soy ponente y estamos listos, ojalá se nos dé paso para este cuarto proyecto en el día de hoy, logremos aprobarlo. Pero también hay otro proyecto interesantísimo después, que es la ley antitoreo, antitoreo, de la cual también soy ponente y estoy convencido de que es necesario que cambiemos la legislación. O sea, hay una ley de protección animal que ya considera, ya es un delito el maltrato animal, porque son seres sintientes y que hoy en día se considere como una decepción en la ley. El maltrato, cuando se habla de corridas o de corralejas, no es lógico. O sea, no con la disculpa del arte podemos maltratar al animal. Pues esperamos que también se le aprueben el día de hoy. Hay una buena presencia en las barras, pero bueno, la jornada ha sido larga. Representante, con respecto a su futuro político, ¿sigue en el Congreso o a qué se va a dedicar? Yo siempre escucho la voz de Dios, yo siempre escucho la voz de las personas que me acompañan, que me siguen. No nos hemos presentado para continuar en el Congreso, sí, seguramente más adelante espero prestarle servicio al Estado colombiano, seguirle prestando mi concurso a las clases más despobrecidas en Colombia y bueno, que sea lo que Dios quede y considere. Representante, acaban de suspender la votación y se anuncia para mañana de continuar con la plenaria. Pues yo estoy aquí para trabajar y seguramente con tantos proyectos represados es necesario y si así lo ordena la presidencia, aquí voy a estar. Regresemos entonces a la mesa principal para escuchar el anuncio de los proyectos. Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día jueves 14 de diciembre del 2017 a las 9 de la mañana o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Informe de conciliación, proyecto de ley número 221 de 2017. Señora secretaria, un momento que están pidiendo una moción de orden, la tiene el representante Nicolás. Presidenta, desde hace ya varios días, Colombia sin Toreo y un grupo significativo de ciudadanos colombianos que creemos en estos aspectos, venimos implorándole a la Cámara que tramite en segundo debate el proyecto de ley. En primer debate el proyecto de ley que busca y que tiene el acompañamiento de darle cumplimiento a la ley que declaró a los animales seres sintientes. En ese orden de ideas y como moción de orden le solicito, Presidenta, ordenar a la Secretaría elaborar el orden del día correspondiente al mismo que traíamos en el día de hoy. Es decir, que nos permita avanzar como primer punto el proyecto de ley y hacerle un reconocimiento a esos colombianos que se dieron a la tarea de firmar y de solicitarle a esta corporación el acompañamiento para que ese sueño de tantos colombianos se vuelva ley de la República. Así lo haremos, representante Nicolás. Por eso vamos a citar el día de mañana para continuar con estos proyectos de ley. Tiene el uso de la palabra la doctora Ángela María Robledo para que deje una constancia y los demás representantes que quieran dejar constancias, está abierto el registro. Señora Presidenta, gracias. Gracias por citar mañana. Muy importante, tenemos muchos proyectos y tenemos aspiraciones de que salgan. Por supuesto está el de cirugías, que hay que seguirlo porque quedó en camino. Está el de actores, que lleva cinco debates y que solo decía ayer que por unas horas no se pudo publicar y esperamos que es un proyecto que viene apoyado por todos los partidos que conforman esta plenaria. Entonces, ojalá se mantenga ese orden del día y que podamos mañana también votar el de los compañeros que dicen no más corridas, no más toros en las ciudades colombianas. Gracias, señora Presidenta. A usted, doctora Ángela, tiene el uso de la palabra la doctora Olga Lucía Velázquez. Gracias, presidenta. Solicitarle de manera respetuosa que el proyecto de ley, de la ley de honores a la Universidad Nacional se pueda anunciar e incluir dentro de los primeros proyectos del orden del día, dado que viene durante varias plenarias anunciándose, estando en el orden del día, pero esperamos mañana poderlo evacuar. Hay otro proyecto de ley que es el proyecto de ley que modifica la propiedad horizontal y establece el registro único de unidades de propiedad horizontal en todo el país que también estaba en el orden del día de hoy. Tenemos el proyecto de ley del centro que también se hizo todo el trabajo durante el semestre para ajustar los artículos frente a la priorización, frente a todo el patrimonio histórico que se tiene que recuperar en el centro de Bogotá. Y le pido de verdad que podamos incluir, anunciar esos proyectos de ley, que podamos incluirlos dentro de los primeros puntos del orden del día y que mañana, de manera responsable, como usted lo ha hecho, nos cita mañana y que de manera responsable todos podamos evacuar los proyectos de iniciativa de los congresistas para que podamos cumplirle a nuestro país y a todas las personas que se benefician de los proyectos de ley que hacen tránsito en el Congreso. Entonces, gracias por la citación del día de mañana y espero que podamos tener estos proyectos en los primeros puntos del orden del día y se puedan anunciar hoy. Gracias, Presidenta. Con gusto, doctora Olga Lucía. Ya el señor secretario está tomando nota de los proyectos de ley que los congresistas quieren que sean anunciados para que aparezcan mañana en el orden del día. Tiene el uso de la palabra el representante Óscar Ospina. Tiene el uso de la palabra el representante Óscar Hurtado. Gracias, señora Presidente. Estamos dispuestos a venir mañana con la idea de poder avanzar en algunos proyectos, pero sí quiero pedir que la mesa directiva respete el orden de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Colombia sin toros o antitaurino que tramitamos en la ley séptima ya se inició el debate. Ayer iniciamos el debate de la ponencia. No entendemos por qué hoy quedó en un punto tan arriba en el orden del día. Entonces, qué bueno que se respete el orden del día, que no incluyan proyectos que todavía no se ha iniciado su discusión en los primeros lugares. Estamos dispuestos a legislar todo el día, pero respetemos temas que ya vienen como la ley antitaurina y como la ley también que reconoce el trabajo de los actores. Hay otros muy importantes, pero ya hemos esperado mucho. Este proyecto de la ley que prohíbe la tauromaquia en Colombia está radicado desde el 6 de septiembre en la ponencia para segundo debate. Necesitamos entonces poderlo sacar adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. Ya el señor Secretario sigue tomando atenta nota sobre estas inquietudes. Tiene el uso de la palabra el doctor Alejandro Carlos Chacón. Presidenta, que sea esta la oportunidad de felicitarla y felicitar al Congreso de la República por acompañar el proyecto que hace justicia con los pensionados de este país, con las personas que trabajaron más de 20 años y que este gobierno que en ocasiones se porta de manera absurda contra los ciudadanos, quiso objetar y que tenía como autor a este congresista. Nos complace mucho que el Congreso de la República haya acompañado esta iniciativa y haya no aceptado las objeciones miserables del gobierno, en donde no sólo a un pensionado le bajan el sueldo a más del menos del 65% de su salario de trabajador posterior a pensionarse, sino que le decíamos que ya no pagaba el 4% de salud, sino que tenía que empezar a pagar el 12% en salud. Este proyecto que acompaña al Congreso de la República y que fue nuestra autoría en favor de los pensionados de este país, muestra que el Congreso de la República puede tener dignidad frente al gobierno para favorecer a los colombianos que más lo necesitan frente a las injusticias de cualquier Estado de gobierno. Muchísimas gracias, Presidenta. Tiene el uso de la palabra la representante Marta Villalba. Gracias, señora Presidenta. Quiero manifestarles a ustedes una gran preocupación que tengo y que he sido reiterativa con ustedes, los miembros de la mesa directiva. Desde hace raticos hemos venido insistiendo en la aprobación del proyecto de ley 095 del 2017. Un proyecto de ley que busca establecer una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país. Con esta iniciativa lo que se pretende es hacer una modificación de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente el artículo 61, por cuanto hoy en Colombia más de 25.000 estudiantes de educación superior que cursan sus estudios en las universidades que no están acreditadas en alta calidad o que sus programas no lo están, están a punto de perder la posibilidad de continuar sus estudios porque no pueden acceder a una beca o a un crédito del ICTEX. Preocupante. Sobre todo de las regiones más pobres de Colombia, de la costa caribe colombiana, que solo tiene siete universidades acreditadas en alta calidad. De igual forma, miramos cómo por dar nombres de departamentos norte de Santander, donde no hay una universidad acreditada, en el Meta, en La Guajira, en Córdoba, muchos estudiantes van a quedar por fuera del sistema si nosotros aquí en el Congreso no aprobamos este proyecto de ley. bien importante para poder acceder a la educación, para la continuidad de la educación, para la cobertura de la educación. De nada valen los esfuerzos que hoy el Gobierno Nacional viene adelantando en este país para lograr avanzar, para que nuestros jóvenes puedan estar en las universidades, puedan cursar una carrera universitaria. Y hoy miramos con profunda preocupación que es la hora y este proyecto no ha sido aprobado aquí en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, les pido de manera muy especial que sea incluido en el orden del día para mañana y podamos debatir este importante proyecto. Y nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes del Caribe colombiano, que hoy van a ver truncadas sus aspiraciones de poder seguir cursando en las distintas universidades de nuestra región. Gracias, señora Presidente. A usted, doctora Marta, tiene el uso de la palabra el representante Rafael Palau. Muchas gracias, señora Presidente. Inicialmente quiero darle gracias a ustedes, a la mesa directiva, porque han citado para mañana. Hoy se ha hecho un gran trabajo, hemos avanzado, ha habido voluntad, pero por diferentes razones se ha deparatado el quórum. Que mañana se continúe y básicamente porque hay unos proyectos muy importantes para el país y le pido, señora Presidente, que se conserve mañana en el primer punto del orden del día el proyecto de ley 1.2.3. Ayer, con la venia del señor Presidente, el doctor Rodrigo Lara, acordamos de que aparecía en el punto tercero del orden del día y así fue. Se modificó el orden y pasó al punto cuarto. Es el que sigue inmediatamente de donde quedamos hoy. Proyecto que dignifica el trabajo del sector rural. Proyecto que habla de un piso mínimo social. Proyecto que nos permite cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Por la importancia de ese proyecto, señora Presidente, le pido que lo conserve para mañana en el primer orden del día. Quiero recomendar el proyecto de ley antitaurina que estaba hoy en el punto sexto y que pasó al séptimo. Un proyecto de ley que ha generado una expectativa en todo el país y seguramente gente que no está en nuestro país, pero que es consciente de la necesidad de que avancemos como sociedad en la protección de nuestros animales, así como firmamos protocolos para protección del medio ambiente, es necesario que firmemos. Muy a pesar de unas muy escasas minorías que ven el tema del toreo como un negocio, hoy pensemos como personas y como sociedad civilizada en defensa de los animales y eliminando la decepción a esa ley de protección animal que considera a los animales como seres capaces de sentir y que nos den la posibilidad de que se eliminen esas prácticas barbarias que hacen que la tragedia, la sangre y el maltrato se conviertan en motivo de celebración durante ciertas épocas del año. Y un último proyecto de ley que le recomiendo, señora Presidente, para terminar, es el proyecto que beneficia al Fondo Nacional del Ahorro porque le asigna una función y porque modifica una condición. Proyecto que beneficia a una entidad pública, una entidad del Estado, que básicamente trabaja en función de la vivienda de los colombianos con el dinero que capta de las estantías. Se lo recomiendo, señora Presidente, a los miembros de la mesa directiva, al señor Secretario, para que mañana, ojalá, evocuemos estos tres proyectos. Entiendo que hay otros muy importantes, pero he mencionado tres de máxima importancia para Colombia y para el Congreso de la República. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Germán Alcides Blanco Álvarez. Muchas gracias, doctora Lina. Doctora, aunque yo respeto la autonomía de la mesa directiva, me parece que no debe ser al arbitrio de la mesa el orden en que organizan los proyectos para el día siguiente. Con la gravedad que mañana es el último día y que posiblemente no volvamos hasta el 16 de marzo. Y cuando digo mañana es el último día, es que aunque la Constitución establece que deberíamos venir hasta el sábado, dudo que la mesa directiva por lo menos cite para el viernes. Ayer hablando con el presidente de la Cámara, me contaba que hay 180 proyectos, la mayoría de iniciativa parlamentaria, y yo me pregunto si al ritmo de uno, dos o tres proyectos día, obviamente nosotros no vamos a sacar mañana la gran cantidad de proyectos. Nos obliga a empezar con el proyecto que todos queremos, porque todos somos animalistas y todos defendemos la causa. Y además hay personas que no están desde esta mañana acá, están desde la semana pasada acá. Y hay gente que se ha venido de otras ciudades y están pernotando en la ciudad de Bogotá con dificultades porque tienen familia, laboran, etc. Y nosotros en eso tenemos que ser dolientes y hay que empezar con ese proyecto. Y ojalá lo saquemos con claridad. Mañana todo el mundo va a querer tirarse un discurso. Y a mí me parece que en el fondo sobran, porque bastante sobre el tema se conoce y lo que estamos necesitando son decisiones. Presidenta, hay un proyecto de mi autoría y que me acompañaron otros compañeros, que tiene que ver con la elección de los personeros municipales a través de los consejos municipales. Porque se ideó un famoso senador hace cuatro años, modificar la norma, llevar la elección de los personeros a un concurso de méritos y en la mayoría de los pueblos lo que hicieron fue comprar las personerías con instituciones de garaje que hicieron los exámenes y las evaluaciones y eso no solucionó el problema sino que lo acrecentó. Nosotros queremos volver a llevar a los consejos la facultad de elección de los personeros. En primer debate, con la ayuda del expresidente Pinto, logramos que se aprobara unánimemente en la Comisión Primera de Cámara. Y está para el segundo debate. Doctora Lina, antier, ese proyecto que acabo de mencionar estaba en el puesto 12. Habiendo evacuado ayer cinco proyectos, debía haber estado en el quinto o en el sexto hoy y amaneció en el 14. Entonces, discúlpeme, pero yo mañana ya no creo que ni siquiera vaya a estar en un lugar privilegiado donde lo podamos sacar. Y yo quiero sentar la voz de alarma porque mañana volveré a llevar la palabra en la medida en que no encuentre el proyecto 077 de Cámara de 2016 nuestro. Por eso no se puede. Con gusto, representante Germán. Ah, continúa con el uso de la palabra, doctor Germán. Más que quiero, doctora, que me ponga cuidado. No, es que quiero que me ponga cuidado porque usted es la que ordena. No veo el presidente por ningún lado y estoy hablando del orden. Usted es la presidenta en su efecto. No veo que en el orden me vayan a incluir el proyecto 077 que tiene que ver proyecto 077, doctora Lina. Yo no me voy a cansar de decirle porque la última oportunidad es mañana. Ya de ahí para allá nos vamos a dar ese feliz año y yo necesito que ese proyecto no se nos hunda. Y ese proyecto no tiene discusión de nadie. Todo el mundo quiere sacarlo pero me lo están subiendo. 077, doctora, el martes estaba de 12, hoy apareció de 14. Entonces, acá evacuamos proyectos y los de abajo se suben cuando no tiene ninguna lógica. Muchas gracias, doctora Lina. Señor secretario, por favor, tomar atenta nota de la solicitud realizada por el representante Germán Blanco. Tiene el uso de la palabra el representante Antonio Restrepo. Gracias, señora presidenta. Yo quería unirme a las palabras de algunos compañeros que ya han pedido que por favor continuemos con el orden del día que veníamos en el día de hoy o por lo menos los que sean más urgentes pero la verdad es que me da pena ya también con las personas que están impulsando el proyecto antitaurino porque yo creo que aquí hay voluntad de parte de muchos de aprobarlo y no es justo que llevemos tanto tiempo que estas personas lleven tanto tiempo viniendo acá y que este proyecto no lo hayamos aprobado o que no se apruebe porque se apruebe pero por lo menos que entre ojalá de primero mañana o en el orden del día o el del Ministerio de Salud que ya venía de primero el de las cirugías plásticas y que lo antitaurino el proyecto antitaurino sea el segundo en el orden del día es que la verdad es que ya me da pena vuelvo y repito no es justo tanto tiempo es que estas personas llevan yo creo que desde que este proyecto arrancó el trámite en el Congreso de la República en Senado y Cámara yo creo que estamos hablando de más de un año entonces yo le quería pedir el favor y me uno al mismo tiempo a las palabras de algunos compañeros con lo que aprobamos hoy de negar y la objeción que hizo el Presidente de la República con el reajuste al descuento en la salud que le hacen a los pensionados en Colombia yo creo que si el Presidente lo había prometido compañero Oscar si el Presidente Santo lo había prometido pues que les cumplamos y yo creo que eso va a servir inclusive de ejemplo para otras candidaturas presidenciales que no pueden salir a prometer lo que después no van a poder cumplir entonces todos sabemos que el país tiene un problema fiscal muy grande pero eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo y no podemos jugar con un sector tan importante con una población tan importante que le prestaron un servicio al país que pagaron sus aportes y que les están haciendo un descuento tan grande como es el 12% por eso apoyé y he aprobado todos los proyectos que se han discutido aquí que tiene que ver con esa rebaja en los descuentos en la salud para los pensionados muchas gracias señora Presidenta y ojalá por favor oigan el clamor de todos los que hemos estado interviniendo en que continuemos y que le demos trámites a estos proyectos de estas personas que lo han venido solicitando con tanta urgencia así se hará doctor Antonio quiero aclararle a la plenaria que toca arrancar con el proyecto de cirugías estéticas plásticas porque ya está en votación de segundo señor secretario por solicitud de varios compañeros de la plenaria le agradecemos que no se coloque el proyecto antitaurino tiene el uso de la palabra la representante Guillermina Bravo gracias señora presidenta el partido político mira tiene un proyecto de ley el 197 del 2016 si a este proyecto no se le da el respectivo trámite se puede hundir y es muy importante para las mujeres porque fortalece las medidas contra la violencia intrafamiliar otro proyecto de ley que han venido trabajando los actores este proyecto ya había hecho su tránsito pero se hundió por trámite legislativo y hubo que volver a radicarlo nuevamente en este año así que solicito que también este proyecto quede entre los primeros del orden del día porque en el día de hoy pues continuamos con ese proyecto pero infortunadamente pues no hubo quórum para seguir debatiendo los proyectos de ley muchas gracias señora presidenta a usted doctora Guillermina ya el señor secretario tomó atenta nota de su solicitud tiene el uso de la palabra el representante Héctor Javier Osorio gracias señora presidenta igualmente para que se anuncie para mañana el proyecto de ley 275 cámara por el cual se adopta como política de estado el programa ser piro paga este programa en la ponencia va con unos cambios muy importantes uno de ellos es que los recursos de las universidades públicas no se destinen a financiar el programa ser piro paga un programa que merece el apoyo pero que también merece por supuesto que cada uno de estos programas en cuanto a lo que tiene que ver con el subsidio a la oferta con el subsidio a la demanda en materia de educación superior tengan sus propias fuentes de financiación es un proyecto que ya se había anunciado pero que no ha sido incluido dentro de la agenda aspiramos señora presidenta entonces que se incluya para el día de mañana igualmente totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto la representante y colega Marta Villalba con relación al proyecto que tiene que ver del ICTES me parece que debe ser un proyecto que debe estar mañana dentro de la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes muchas gracias señora presidenta a usted doctor Héctor Javier tiene el uso de la palabra el doctor Germán Navas Talero gracias doctora por lo menos usted me abre el micrófono yo no iría para llorar sino para dejar constancia de la persecución del señor presidente contra un proyecto en el que curiosamente conmigo él es coautor ese proyecto lleva más de 20 días en el orden día mucho más es el que tiene que ver con el examen de estado para los abogados que tiene en el plástico del ministerio de justicia y cuando se está aproximando a su debate lo mandan al sótano entonces por favor díganle al presidente que si lo va a poner de último que de una vez lo ponga de último y esperaré hasta que él ya no sea presidente para tramitar ese proyecto gracias bueno señor secretario culminadas las constancias con solicitudes de los honorables representantes sirvase anunciar todos estos proyectos de ley incluyendo las solicitudes de los representantes y seguiremos después dando el uso de la palabra para que dejen constancias los honorables representantes se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día jueves 14 de diciembre del 2017 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos informe de objeciones presidenciales proyecto de ley número 277 2016 cámaras 127 2015 senado proyecto de ley número 221 ya estoy leyendo informes de conciliación informes de conciliación perdón proyecto de ley número 221 2017 cámara 034 2016 senado proyectos para segundo debate proyecto de ley número 158 2016 cámara acumulado con el proyecto de ley número 186 de 2016 cámara proyecto de ley número 123 2017 cámara proyecto de ley número 097 2017 cámara proyecto de ley número 271 2017 cámara proyecto de ley número 121 2017 cámara 152 2016 senado proyecto de ley número 306 2017 Cámara 140 2016 Senado. Proyecto de ley número 078 2017 Cámara 219 2017 Senado. Proyecto de ley número 078 2017 Cámara 219 2017 Senado. Proyecto de ley número 327 2017 Cámara 242 2017 Senado. Proyecto de ley número 110 2017 Cámara. Proyecto de ley número 095 2017 Cámara. Proyecto de ley número 302 2017 Cámara 101 2016 Senado. Proyecto de ley número 077 2016 Cámara. Proyecto de ley número 138 2016 Cámara. Proyecto de ley número 312 2017 Cámara 095 2016 Senado. Proyecto de ley número 147 2017 Cámara. Proyecto de ley número 214 2016 Cámara. 052 2016 Senado. Proyecto de ley número 188 2017 Cámara. Proyecto de ley número 202 2016 Cámara. 045 2016 Senado. Proyecto de ley número 147 2016 Cámara. Proyecto de ley número 315 2017 Cámara. 176 2016 Senado. Proyecto de ley número 107 2016 Cámara. Proyecto de ley número 128 2016 Cámara. 118 2016 Senado. Proyecto de ley número 034 2017 Cámara. Proyecto de ley número 290 2017 Cámara. 118 2016 Cámara. Proyecto de ley número 08 2017 Cámara. Proyecto de ley número 08 2017 Cámara. Proyecto de ley número 322 2017 Cámara. 057 2016 Cámara. Proyecto de ley número 057 2016 Cámara. Proyecto de ley número 139 2017 Cámara. 1158 2016 Senado. Han sido anunciados, señora Presidenta, ¿Qué? ¿Quién quiere intervenir? Pero tengo que terminar. ¿Por qué? Han sido anunciados, señora Presidenta, los proyectos de ley para la sesión plenaria el día jueves 14 de diciembre del 2017 Doctora Lina Lina Doctora Lina Proyecto de ley número 275 2017 Cámara Han sido anunciados señora Presidente los proyectos de ley para la sesión plenaria del día jueves 14 de diciembre del 2017 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos Había un representante que nos había solicitado la palabra No, vueltas la novedad No, vueltas la novedad Falta la novedad Gracias. 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 Gracias.